Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hoy tenemos también con nosotros a alguien que nos estuvo hablando con mucha intensidad y que fue una charla muy bien acogida, Pablo González, sobre la comunión de los santos, la importancia de la amistad con los santos. Esa charla estuvo muy bien. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Arturo. ¿Qué tal tú? Pues estupendamente, con muchas ganas de escucharte, porque hoy nos vas a hablar de la Santísima Virgen María en la advocación de Nuestra Señora de Garabandal, esas apariciones en España en los años 60, que durante un tiempo parecía que estaban en el cajón del olvido, en el baúl de los recuerdos, y sin embargo, últimamente, pues están teniendo, pues... han vuelto otra vez al candelero, a que todo el mundo hable de ellas. ¿Por qué crees que está pasando esto, Pablo? Bueno, pues porque Garabandal nos depara grandes sorpresas y mucha gente se ha dado cuenta. Ha sido a partir, sobre todo, de una película de hace 3-4 años, cuando Garabandal ha vuelto a estar en el candelero y, bueno, un documental que al año, año y medio, pues ha tenido mucho éxito y ha puesto a Garabandal otra vez, pues, un poco en el foco de las apariciones marianas más importantes del siglo XX. Se ha suscitado un gran interés, no solo en España, sino en todo el mundo. Bueno, de hecho, siendo unas apariciones apariciones que tienen lugar en España, en el norte de España, son apariciones más reconocidas y más conocidas fuera de España que en la propia España. Esto es bastante curioso. Y, bueno, pues ya digo que mi interés viene de antes, a partir de un libro que empecé, que leí en 2011, estando yo en Sevilla, pues me encontré en una librería, pues un libro que se llama Memorias de un cura de aldea. Y, bueno, pues, digamos, eso me produjo un gran interés en todo lo que concernía a Garabandal. Empecé a leer y, bueno, pues, de hecho, no es que me haya convertido en un experto, porque Garabandal es un tema inagotable, pero sí que puedo decir que al leer mucho, pues, bueno, he podido, por así decirlo, articular unas presentaciones que he ido haciendo a lo largo del tiempo en diversas parroquias de la provincia de Málaga, en España, y, bueno, pues, estoy encantado de poder ofrecer parte de todo ese conocimiento, que, insisto, es superficial. Hay muchísima gente que sabe de Garabandal mil veces más que yo. Ya se han hecho incluso tesis doctorales, una tesis doctoral en concreto, para dar a conocer, pues, a personas que no la conocen, pues, unas apariciones que ciertamente creo que merecen la pena que se conozcan. Habrá gente que las conoce ya, gente que se entere de cosas que no sabe, gente que no sabe nada y, bueno, pues, tenga acceso ya, un primer acceso a lo que son las apariciones y que les sirva para seguir indagando. Esta presentación va de eso, de hecho. O sea, con esta presentación, ¿tú crees que la gente va a abrir boca y se van a entusiasmar, ¿no?, con estas apariciones? Se trata de eso, de abrir boca. Se trata de que, bueno, sigan estudiando Garabandal, sigan interesándose en Garabandal. Hay muchísimo material al respecto. Dentro de poco se van a cumplir 60 años de lo que es la primera aparición, la primera aparición, la del Ángel, el 18 de junio del 61, y es un bonito momento para retomar o tomar interés en todo lo que se refiere a Garabandal. Tú, como las has estudiado, las estás estudiando bastante a fondo, aunque, como siempre dices, es un pozo sin fondo y puedes ponerte a estudiar y no parar de estudiarlas, con lo que has estudiado hasta ahora estás convencido, en primer lugar, de su autenticidad y, en segundo lugar, te sientes llamado por la Virgen también a difundir Garabandal, ¿verdad? Sí, estoy totalmente convencido de su autenticidad. Yo creo, y lo hemos hablado alguna vez, que es, yo creo, algo absolutamente evidente para el que mire con ojos limpios todo lo que allí sucedió y realmente hace falta un esfuerzo para no creer en Garabandal cuando uno investiga a fondo. Entonces, sí, yo me siento llamado. Creo que, además, es un llamado procedente del magisterio, como veremos, al hablar de los pronunciamientos de los papas al respecto de Garabandal. Y sí, me siento llamado a difundir Garabandal en la medida de mis posibilidades, de mis fuerzas y de mi conocimiento. Bueno, pues vamos a empezar, si te parece, a entrar en materia y me gustaría empezar leyendo esto que dice aquí. Aunque la revelación está acabada, no está completamente explicitada y que corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente su contenido en el transcurso de los siglos. Y aquí entra en juego el apoyo de las revelaciones privadas, ¿no? Ciertamente. La revelación privada es algo que está desgraciadamente desacreditado por gente dentro de la iglesia, incluso, cuando es algo que forma parte del depósito de la fe. Aunque la revelación está acabada, como bien dice, no está completamente explicitada. Eso nos lo dice el propio catecismo, en el número 66, ¿no? Entonces, desde ese momento no cabe despreciar la revelación privada. Y, desde luego, quienes lo hacen, no están siendo fieles al lugar que le da la propia iglesia. En este sentido, hay que decirlo alto y claro y dejarse de complejos. La revelación privada tiene una función importantísima. Primero, actualizar la revelación definitiva de Cristo y ayudarla a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Eso nos dice el propio catecismo. Es decir, que no es una cosa de una serie de orates, de fanáticos, sino que la revelación privada, dice el catecismo y lo repito, nos ayuda a vivir más plenamente la revelación definitiva de Cristo. Entonces, tiene un papel evidente de estimular y animar la fe. Su lugar en la vida y la fe de la iglesia no es teórico, es vital. Y esto lo dice Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino dice que las revelaciones son dadas para corregir las costumbres. Y siempre hará falta la profecía. Por eso hay que entender la profecía como don de Dios, que quiere hablar al hombre de su futuro para que enmiende el presente, haciéndole ver la seriedad de la vida y la gravedad de los tiempos. Entonces, es Benedicto XVI quien en Verbum Domini nos dice que la revelación privada es una ayuda válida para comprender y vivir mejor el Evangelio en el presente. Entonces, a partir de aquí, lo que hemos hablado, nos lo dice el catecismo, nos lo dice el magisterio y doctores de la iglesia como Santo Tomás. Y todo esto lo dicen porque están bebiendo de la Escritura. Es que la Escritura es muy clara al respecto. Nos dice Proverbios, por ejemplo, en 29 y 18, que sin profecía el pueblo va desencaminado. Luego, en Amós, hay un versículo bastante rotundo. En verdad, no hace el Señor cosa alguna sin que revele su designio a sus siervos los profetas. Y en el Nuevo Testamento, no apaguéis el espíritu, no despreciéis las profecías. Examinarlo todo y quedaos con lo bueno. 1 Tesalonicenses 5. Es evidente que la profecía, la revelación privada, tiene un lugar importantísimo dentro de lo que es la fe católica, la fe cristiana en general y la fe católica en particular. Por eso, hay que dejarse de complejos y hablar claro al respecto. Es decir, no podemos dejarnos intimidad ni apantallar por los enemigos de las apariciones. Sí. Es decir, además, estos enemigos de apariciones y de la función profética que desempeña la reina de los profetas, no olvidemos... Esto es. No olvidemos que la Virgen tiene un título en las letanías que recitamos cuando decimos el rosario que es reina de los profetas. Bien, pues estos enemigos tienen un reflejo en pasajes de la Escritura. Por ejemplo, en Isaías, cuando se dice, cuando el profeta dice este es un pueblo rebelde, hijos mentirosos que no quieren escuchar la ley de Yahvé, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis cosas rectas, decidnos cosas agradables, profetizadnos mentiras. La gente muchas veces no quiere escuchar, no quiere escuchar la verdad que sale de los labios de la Santísima Virgen, la reina de los profetas. Yo creo que este versículo aplica muy bien a toda esa gente. Deberían hacérselo mirar, ¿eh? Ciertamente. Absolutamente. Para mí es lamentable que pueda haber sacerdotes, y no te digo ya, si encima son obispos, que desprecien olímpicamente las revelaciones marianas que no las quieran estudiar. Bueno, ya nos contarás cómo despreciaron las comisiones de investigación. Nos lo contarás en su momento, pero es terrorífico, ¿verdad? Es terrorífico y, bueno, hay doctores de la Iglesia que lo dejan muy claro y también debería ser un toque de atención para aquellos enemigos de las revelaciones privadas. Estamos hablando de un doctor de la Iglesia del siglo XI, San Pedro Canicio, que tiene una frase esculpida en mármol, hay menor peligro en creer lo que con alguna probabilidad nos refieren personas de bien en cosas no reprobadas por los doctores que en rechazarlo todo con espíritus temerarios y de desprecia. Así es. San Bernardo, otro doctor de la Iglesia, llamado el doctor Melifluo, porque parecía que de su boca salía miel bien, es durísimo respecto a quienes critican critican y echan por tierra las revelaciones de una contemporánea suya que también ahora es doctora, nombrada doctora por Benedicto XVI, Santa Islegarda de Wingen. San Bernardo tenía en tanto aprecio las revelaciones que Dios hacía Santa Islegarda que dice, teman el castigo riguroso que Dios ha dado a muchos que han hablado mal y con poco respeto de estas santas revelaciones y se refiere a las revelaciones de Santa Islegarda. Es impresionante. Y el concilio de Basilea y aquí entramos en el magisterio, manda, manda literalmente que las revelaciones de Santa Brígida se enseñen, digan y prediquen para gloria de Dios y aprovechamiento de las almas. Bueno, bueno, bueno. Esto no lo sabía yo, esto ya me está, me hace pensar que tendríamos que hacer un programa solamente sobre Santa Brígida. Sí, pues ciertamente porque también es un pozo sin fondo. Ahora bien, hay una cosa, Arturo, que es clara y que evidentemente hay que dejarlo también sentado. La revelación privada no pertenece al dopósito de la fe, no es palabra de Dios. El profeta, y esto es muy importante señalarlo, no tiene el carisma de la inerrancia, ¿vale? Como tiene la revelación pública. Por eso, hay que tener mucho cuidado conseguir de manera ciega a quien por gracia recibe una revelación privada. De hecho, Santo Tomás de Aquino dice que puede suceder, atención a lo que dice Santo Tomás, que un profeta verdadero continúe profetizando de buena fe después de que la luz profética sea apagado en él. Es decir, un profeta verdadero también se puede equivocar. Por eso es un tema tan sutil y tan difícil. Y bueno, ha pasado muchas veces desgraciadamente y el seguimiento crítico de quien ha recibido revelaciones ha llegado a la formación de sectas. Sí. O sea, cuidado. Por eso, respecto a los contenidos proféticos, tenemos que tener en cuenta una serie de factores que ahora mencionaremos. Sí. Sí está claro, de acuerdo a lo que he dicho, es que en la revelación profética, en la revelación privada, se impone el discernimiento guiado por el magisterio. Para discernir, esto lo dice el Catecismo, el numeral 67, para discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. Hay que discernir. Y además, en relación a Garabandal, fíjate, Arturo, que tenemos un muy temprano informe sobre Garabandal del padre Alba, Alba Cereceda, que creo que está en proceso de beatificación, que asistió o fue testigo presencial de lo que allí sucedió, donde dice, y son palabras literales, que es la Santa Madre Iglesia jerárquica, la única, que puede darnos certeza completa de lo que puede significar religiosamente San Sebastián de Garabandal. Nosotros, con nuestros bien intencionados esfuerzos, podemos ayudar y facilitar el camino a la decisión de la jerarquía. muy importante porque nos va a remitir a lo que tú acabas de mencionar hace unos minutos acerca de las comisiones, ¿no? Bien intencionados esfuerzos. Es decir, si el esfuerzo no es bien intencionado, realmente vamos a tener un problema. Vamos a tener un problema. Y ese es el problema de Garabandal porque todavía, todavía, todavía no está aprobada. no ha habido bien intencionados esfuerzos para aprobar Garabandal. Así es. Claro. Entonces, digamos que para remachar el clavo y para dejarse de complejo en relación a las revelaciones privadas, tenemos que decir que algunas revelaciones privadas han llegado a ser incluso fundamento de culto litúrgico y oficial. Por ejemplo, sí, la fiesta del Corpus Christi, la fiesta del Corpus Christi tiene su origen en una petición del Señor en 1208 a Santa Juliana de Vieja que le dice que se celebre una fiesta en honor de la Santísima Eucaristía. Fue aprobada por Urbano 14, 60 años después. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Urbano IV, ¿no? Urbano IV, sí, perdón. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús tiene su origen en las apariciones a Santa Margarita María de Alacoque y al Beato Bernardo de Hoyos. Sí. También revelación privada. Y la devoción y fiesta a la Divina Misericordia fue instituida por San Juan Pablo II del año 2000 tiene su origen en las apariciones de Jesús Misericordioso, también revelación privada, a Santa Faustina. Encargada con la misión de preparar a la humanidad para la segunda venida, también. Efectivamente. En ese dogma de la parusía que está tan olvidado y que no se predica nunca. Efectivamente. En cualquier caso, eso que dices tiene relación un poco con la síntesis que yo quería hacer de todos los que son los contenidos proféticos, no solo de Garabandal. Entonces, antes de entrar en materia, lo que está claro es que el futuro se desvela progresivamente en sucesivas apariciones, siguiendo un plan. No vamos a encontrar en ninguna el contenido total del futuro. Y el conjunto de las apariciones proféticas, por eso se puede decir que es como un puzzle de piezas que finalmente van a formar una sola imagen. Imagen que va a estar en consonancia con la verdad revelada en las Sagradas Escrituras. Y esto es progresivo. Y se va viendo a lo largo del tiempo, en toda la era mariana de la que vamos a hablar, que es así. Eso me recuerda, perdona, al artículo ese que me recomendaste hace años de profecías convergentes. Es decir, convergen las profecías privadas públicas, porque si son auténticas no pueden ser contradictorias. Totalmente. Convergen. Así es. Por eso, lo que digo, es un puzzle que al final va a desvelarse en toda su belleza y que va a dar la imagen completa. Ahora mismo no se puede uno centrar exclusivamente en una revelación privada para, por así decirlo, tener una visión de todo lo que va a suceder. Ni mucho menos de todo lo que es la doctrina. Sino simplemente, bueno, pues hay determinados acentos en unas en otras, pero en cualquier caso sí que hay una línea convergente. Eso está claro, Arturo. Oye, 200 años de una intensidad de apariciones marianas de mariofanías desde 1830 con Ridi Bach, nuestra señora con la medalla milagrosa, Santa Catarina Laburé. ¿Nos puedes hacer una síntesis de todas estas apariciones que hemos tenido? No todas, pero algunas, las principales. Sí, está claro que desde 1830 entramos en la época o era mariana, como se la ha llamado, porque en ninguna otra época anterior, a pesar de que ha habido apariciones de la Virgen anteriormente, la Virgen ha hecho sentir su amor maternal y su presencia en tantos lugares distintos. Medalla milagrosa, la Salet, importantísima, dentro de poco vamos a celebrar el 175 aniversario, Lourdes, Pontmaine, Noc en Irlanda, Fátima, Boren, Banneux, Amsterdam, Trefontaine, Garabandal, por supuesto, Akita, y bueno, no son apariciones, bueno, todas las que he mencionado están aprobadas por la Iglesia o por el obispo del lugar y luego hay otras a las que se ha dado el visto bueno a los mensajes como la de Finca Betania, por ejemplo, donde la Virgen aparece como Virgen y Madre, María Virgen y Madre, reconciliadora de todos los pueblos y naciones, Quibejo y luego las que están, llamémoslas así, subyúdice, como Garabandal y de eso vamos a hablar ahora, ¿no? Garabandal, San Damiano, el Escorial, Međugor, todas estas, bueno, el hecho de que el cielo esté permitiendo que la Santísima Virgen María se manifieste con tantísima intensidad, no sería como nos avisa este Santo Mariano que lo dijo hace 300 años cuando escribió el Tratado de la Verdadera Evoción en 1712, el tratado donde dice que el cielo no quiso que la Virgen se manifestara mucho en el comienzo con la encarnación del Verbo, pero sí le tenía reservado el papel de ser la principal protagonista en los ultimísimos tiempos, ¿no será la señal clara de que está ya todo en puertas de la segunda venida de nuestro Señor? Pues sí, hay motivos para pensarlo, evidentemente, hay motivos muy claros de muchos tipos y bueno, pues lo que está pasando a nivel doctrinal, la confusión en la que estamos, desgraciadamente, a pesar de que tenemos el catecismo, pero ciertas cosas que emanan de lo que es la jerarquía pues están llevando y están llevando a la confusión y esa es una de las señales, evidentemente, que pueden hacer pensar que, bueno, la venida del Señor está cercana junto a otras, ¿no? Que estamos en el catecismo de Fatima. Sería otro tema. Sería otro tema. Sí, hoy me gustaría, hoy nos vamos a centrar solo en Garabandal. Entonces, ¿tú puedes dejar claro que Garabandal no ha sido nunca condenado? ¿Condenada? Que quede clarísimo, Garabandal jamás ha sido condenado. Su estatus es, estatus canónico, jurídico, es non constat super naturalitate y eso básicamente expresa con paz de espera. Atención, bajo este estatus, non constat super naturalitate, han estado la inmensa mayoría de las apariciones aprobadas y algunas por muchísimos más años, incluso por siglos que Garabandal. Es decir, en ese sentido no cabe extrañarse. Es cierto que en Garabandal han concurrido circunstancias lamentables que han impedido, de la que vamos a hablar ahora, que han impedido que yo creo que esa aprobación se hubiera producido. De hecho, bueno, los obispos han señalado la perfecta ortodoxia de los mensajes. Ahora bien, es cierto también que ha habido una serie de notas negativas que han emanado del obispado a lo largo de los años. Esas notas negativas hay que tener en cuenta que están basadas en una supuesta comisión de investigación y aquí voy a ser un poco duro, que fue reconocidamente una farsa. Sí, confesaron, confesaron, confesaron. Se puede hablar de simulacres, vamos, de hecho, esto no lo digo yo, esto lo dice el principal componente de la comisión, doctor Morales, que en 1983 en una conferencia que dio en el Ateneo de Santander reconoció que había amañado los informes delante de cientos de personas en Santander para desacreditar las apariciones. Sí. En buena lógica y si hubiera habido buena intención el obispado de Santander debería haber derogado las notas negativas. Sí. Porque si se basan esas notas negativas se basan en ese informe amañado reconocidamente por el propio autor evidentemente eso se debería haber producido, se debería haber producido una derogación. No se hizo y el daño de luego estaba hecho y sigue haciéndose. Ahora bien, de las cuatro cartas emitidas por Roma no olvidemos que Roma interviene en ciertos momentos se deduce por resumirlo mucho pues no podemos detenernos tanto que está abierta que la Santa Sede está abierta a un reconocimiento futuro de la sobrenaturalidad. Por eso el estatus que hemos mencionado de non consta supernaturalitate abierta a nuevas posibilidades. De hecho Monseñor Osoro que fue administrador apostólico de Santander en el 2005 él en respuesta a un católico irlandés que le dirigió una carta hoy Monseñor Osoro sabemos que es cardenal de Madrid le respondió literalmente estoy abierto a toda nueva información sobre Garabandán les animo a seguir manteniendo la devoción a nuestra madre he conocido auténticas conversiones. Y yo milagros y yo conozco un milagro un milagro de una persona Un milagro conozco milagros fulminantes es cierto. Monse tenía una 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 enfermedad incurable degenerativa que casi casi ya no podía andar estaba fatal tenía que tomar no sé cuántas pastillas los médicos la habían dado un informe que estaba lista lista pero vamos para una silla de ruedas o peor y allí milagrosamente quedó absolutamente curada. Exactamente bien hay que tener pocos complejos y hay que dejarse por así decirlo hay que dejarse de intimidaciones y de cobardías porque como yo digo los garabandalistas estamos en buena compañía estamos en compañía de grandes santos de grandes santos y de papas nada menos por eso yo siempre digo que más allá de lo que hayan dicho de garabandal los obispos del estatus que tenga como evento sobrenatural hay que dejar muy claro que no nos encontramos en mala compañía entonces vamos a analizar lo que han dicho de manera rápida los papas y los santos sobre estos eventos por ejemplo el más rotundo fue San Pablo VI que fue muy explícito además sobre garabandal en una audiencia concedida al padre jesuita escalada en 1968 y esto apareció en un boletín de la legión blanca peruana con imprimatur del obispo es decir no se trata de cosas que uno oyó sino que aparece por escrito con imprimatur entonces este sacerdote en la audiencia habló al papa de su trabajo de difusión en México sobre los eventos de garabandal y el papa le dijo es necesario dar a conocer esos mensajes y respecto a las dificultades dentro de la iglesia dijo no importa digas a gente que es el papa el que lo dice es urgente dar a conocer el mundo al mundo de esos mensajes urgente colega urgente pero además remata la conversación diciéndole al padre escalada una de las frases más más maravillosas que son realmente una síntesis maravillosa de lo que es garabandal dice es la historia más hermosa de la humanidad desde el nacimiento de Jesucristo es como la segunda vida de la santísima virgen en la tierra y no hay palabras para agradecerlo eso dijo Pablo VI de garabandal luego San Juan Pablo II envió una nota de agradecimiento a través de su secretario Duisch a un libro sobre garabandal escrito por por el alemán Albert Weber un ingeniero de sonido muy ligado a garabandal y en esa nota se lee que Dios te recompense por todo especialmente por el profundo amor con que estás dando a conocer los sucesos relacionados con garabandal que el mensaje de la madre de Dios sea acogido en los corazones antes de que sea demasiado tarde además añadió un saludo personal con su letra y firma luego bueno San Pío de Pietrechina es quizás el santo más ligado a garabandal y esto es del principio de los eventos de hecho en una carta dirigida a Conchita el 3 de marzo de esos sentidos a los pocos meses de iniciarse las apariciones esa carta empieza queridas niñas a las 9 horas de la mañana la Santísima Virgen me ha dicho que os diga oh benditas niñas de San Sebastián de Garabandal solo os doy un consejo rezad y haced rezar haced rezar porque el mundo está en el comienzo de la perdición no creen en vosotros ni en vuestros coloquios con la blanca señora creerán cuando sea demasiado tarde además Conchita lo visitó en San Giovanni Rotondo y algo que conoce poca gente es que cuando el padre Pío murió San Pío de Pietrechina le pidió a su ayudante que le entregara a Conchita entrega que se verificó creo que fue en Lourdes el velo que cubrió su rostro cuando estaba de cuerpo presente eso está registrado luego la Santa Teresa de Calcuta también ella dijo literalmente desde el principio sentí que los sucesos eran auténticos de hecho no sé si ella o alguien de su congregación fue madrina del de bautismo de uno de los hijos de Conchita Santa Maravilla de Jesús también le dijo a sus carmelitas que Garabandar es de Dios literalmente la beata madre Esperanza de Jesús la hermana gemela del padre Pío también estaba convencida del carácter sobrenatural de las apariciones la beata y mística Marta Robén una grande también una grande una grande pues ella cuando alguien venía de Garabandal le preguntaba por las niñas tenía ese detalle de preguntar por las niñas luego el siervo de Dios Manuel García Nieto que creo que fue no estoy seguro pero estoy casi seguro que fue confesor de una de las niñas creo que de Conchita también a respuesta a una pregunta dijo que Garabandal era verdadero sí Garabandal es verdadero y San José María Escriba de Badajer se sabe que visitó Garabandal bueno el padre Lorín también tenía claro Garabandal que era auténtica tenía clarísimo que Garabandal era auténtico efectivamente oye y una cosa qué pasa cuando el cielo pide a través de revelaciones privadas de dimensión universal o sea cosas importantes y se desobedece qué pasa es verdad que ha habido grandes males por desobedecer los encargos del cielo a través de revelaciones privadas podrías contarnos algún ejemplo por supuesto sí sí que cuidado con ese tema porque trae consigo grandes males esa desobediencia a veces fíjate que en agosto del 31 nuestro señor comunicó a la hermana Lucía de Fátima su descontento porque no se atendió a la petición de consagrar Rusia por el Papa junto con todos los obispos del mundo y entonces le dijo a la hermana Lucía dice al igual que el rey de Francia se arrepentirán y lo harán pero ya será tarde Rusia ya habrá esparcido sus errores por el mundo provocando guerras otro ejemplo bastante fuerte es el que sabemos que el señor pidió a Santa Margarita María de Alacoque 17 de junio de 1689 que en su nombre pidiera al rey de Francia la consagración de su reino al sagrado corazón los reyes de Francia no obedecieron y el 17 de junio de 1789 fíjate 100 años al día 100 años justos después Luis 16 ese día fue despojado de su autoridad legislativa ninguna broma ninguna broma con estas cosas desde luego así que que esas comisiones sean fraudulentas y no y lo reconozcan en público porque ese médico que lo reconoció en público en los años 80 claro su conciencia no la podía no la podía aguantar más y tuvo que públicamente bendito sea Dios reconocer humildemente esas mentiras pero lo que se necesita es una rectificación en fin me parece interesantísimo todo lo que nos has dicho en este rato que llevamos hablando y lo que queda todavía es lo más interesante pero si te parece si te parece Pablo vamos a ver ahora un reportaje en vídeo que es un resumen de todo con imágenes de las niñas apariciones y demás testigos que hablan que es el mismo vídeo que se pone allí en la caseta de información de Garabandal ¿verdad? Sí en el centro de información de Garabandal que bueno lleva 4 o 5 años en funcionamiento cuando uno va allí a pedir información a comprar pues cosas relacionadas con Garabandal si quiere que le informen audiovisualmente el vídeo que le van a poner es justamente ese Pues vamos a ver este vídeo que es impactante es el vídeo oficial muy bueno y seguimos hablando y nos sigue escondiendo cosas que bueno que nos van a dejar estupefactos nos encontramos ante la más hermosa historia acontecida desde los tiempos en que Jesús y María habitaban entre los hombres aquí en la tierra ¿Dónde está y qué es Garabandal? Garabandal es una aldea aislada de unas 300 personas en las montañas del Cantábrico en el noroeste de España es un lugar de sobrenatural serenidad y belleza el 18 de junio de 1961 cuatro niñas Conchita González Jacinta González y Mariló Limazón de 12 años junto con Maricruz González de 11 jugaban en las cercanías de la aldea cuando oyeron un sonido como de trueno asustadas levantaron las cabezas para ver de dónde venía el ruido de repente vieron delante de ellas la hermosa figura de un ángel resplandeciente tras unos breves instantes y sin haber pronunciado palabra desapareció durante los días siguientes se repitieron las visitas del ángel que en silencio las miraba y sonreía los habitantes de Garabandal comenzaron a reunirse con las niñas al caer la tarde para rezar el rosario a la espera de la aparición finalmente el 1 de julio de 1961 el ángel habló a las niñas y les dijo ¿sabéis por qué he venido? debo anunciaros que la Virgen Santísima se os aparecerá mañana como Nuestra Señora del Monte Carmelo llenas de alegría las cuatro niñas a la vez exclamaron que venga pronto el 2 de julio fiesta de la visitación en aquel entonces hacia las 6 de la tarde las muchachas estaban en la calleja cuando la Virgen se apareció con el niño Jesús y dos ángeles a uno de los ángeles le reconocieron como el que se les había estado apareciendo que después fue identificado como San Miguel Arcángel y el otro parecía idéntico había más arriba y a la derecha un ojo que las muchachas llamaron el ojo de Dios sin miedo alguno las niñas comenzaron a hablar con la Virgen hablaban sobre sus familias y el trabajo que hacían en casa o en los campos y la Virgen sonreía Conchita dijo que era como si su madre hubiera estado ausente durante un viaje y acabara de volver rezaron el rosario con la Virgen y ella les enseñaba a rezarlo bien cuando la Virgen dijo que se tenía que marchar las pequeñas le insistían para que no se fuera ella para consolarlas las prometió volver al día siguiente y volvería aún no sólo el día siguiente sino en centenares de encuentros en ocasiones varias veces a lo largo del día y de la noche las niñas sabían perfectamente cuando iban a tener aparición gracias a lo que ellas mismas denominaban las llamadas recibían tres llamadas que eran como una alegría creciente que precedía y anunciaba la aparición a la tercera llamada la alegría era tan grande que salían corriendo de donde estuvieran hacia el lugar de la aparición a donde llegaban casi simultáneamente y donde caían repentinamente de rodillas y en trance estático en agosto de 1961 comenzaron las marchas estáticas las niñas comenzaron a caminar en éxtasis hacia adelante y hacia atrás a través de la aldea con sus ojos fijos todo el tiempo en lo alto al comienzo de las apariciones para hacer reír al niño Jesús que nuestra madre del cielo a veces traía en brazos las niñas le ofrecían pequeñas piedras el niño no tomaba las piedras pero nuestra madre sí las besaba y encargaba a las niñas que las dieran a determinadas personas después del éxtasis al ver esto los espectadores comenzaron a dar a las niñas numerosos objetos religiosos para que fueran besados por la virgen o los colocaban en una mesa puesta a un lado para este propósito en los hogares de las niñas cuando ellas no estaban presentes no había manera de que ellas supieran a quien pertenecía a cada artículo aún así en éxtasis la cabeza siempre alzada con los ojos fijos en el cielo guiadas sólo por su visión nunca se equivocaban en las miles de veces que devolvieron rosarios medallas anillos de boda u otros artículos religiosos a sus legítimos dueños entre los objetos apareció un día una polvera las mismas niñas se extrañaron al ver este objeto profano presentado para ser besado por la virgen y se resistían a ello pero cuando la virgen llegó lo primero que pidió para besar fue la polvera diciendo que era algo de su hijo al terminar el éxtasis la dueña de la polvera desveló que durante la guerra civil española aquella polvera había servido para llevar la eucaristía escondidas a personas encarceladas y a punto de ser ejecutadas durante los éxtasis nuestras pequeñas protagonistas llevaban siempre un crucifijo que ofrecían a las personas presentes para que lo veneraran por orden de la virgen solían extender el crucifijo a quien ella les indicaba después de un éxtasis Conchita se enteró de que todos aquellos a los que había dado a besar el crucifijo eran sacerdotes vestidos de civil fueron numerosas las ocasiones en que las niñas en éxtasis reconocieron a los sacerdotes y religiosos de paisano sin tener ninguna otra señal para saberlo que lo que les dijera su visión Poco a poco a medida que la noticia fue corriendo de boca en boca comenzaron a llegar visitantes venidos de fuera del pueblo de fuera incluso de España hasta el punto de que pronto llegarán a juntarse de 500 a 3.000 personas por día que se unirán al rezo de los vecinos de Carabandal en espera de la aparición Pronto al lado de las niñas en éxtasis se vio aparecer a muchos sacerdotes y médicos decididos a probar la verdad o no de las apariciones Entre los primeros llegaron a este rincón de la montaña teólogos de prestigio profesores sacerdotes diocesanos y religiosos en ocasiones con importantes cargos dentro de la iglesia realizaron sus indagaciones a nivel teológico y doctrinal y examinaron la vida de las niñas pudieron comprobar que eran niñas perfectamente sanas y equilibradas sin ansia de espectacularidad aun cuando no dejaran de tener cosas de niñas cuando estaban fuera del éxtasis lo cual las hacía más normales aún se cabe comprobaron que en todo el tiempo que duraron las apariciones las niñas no desatendieron sus obligaciones escolares ni la ayuda en casa o las labores del campo y eso aunque la aparición las hubiera mantenido en vela hasta altas horas de la madrugada sufriendo muchas veces las inclemencias del tiempo la lluvia el frío o la nieve la misma virgen las repetía a menudo que fueran obedientes a sus padres también las animaba a hacer sacrificios en concreto por los sacerdotes para que sean santos y por los que dudan para que sigan siendo sacerdotes las enseñó a tener horror al pecado ayudándolas a formar su conciencia respondiendo a las mil preguntas que le ponían las niñas las niñas afirmaron que después de ver a la virgen tenían más ganas de amar a Jesús y a María y de hablar a todos del Señor y de su madre santísima llama siempre la atención ese trato sencillo y confiado que las niñas tenían con su madre del cielo que hasta juega con ellas en ocasiones y que con frecuencia las despide con un beso los médicos por su parte comprobaron asombrados los extraños fenómenos físicos que acompañan a los éxtasis durante estos la insensibilidad al dolor es total aun cuando se les pinche con agujas o incluso se les queme con cigarrillos sus cuerpos adquirían un peso extraordinario que hacía imposible levantarlas y ni siquiera obligarlas a hacer el más mínimo movimiento de sus miembros sus ojos abiertos contemplando la aparición eran bombardeados con la luz de focos potentes y de flashes sin que la expresión de sus rostros fuera perturbada corrían hacia el lugar de su visión llegando antes que nadie incluso de jóvenes fuertes y entrenados y llegaban sin señales del esfuerzo físico realizado mientras que los demás lo hacían ahogados y sudorosos caían de rodillas estrepitosamente sobre las rocas sin hacerse ningún daño caminaban en éxtasis hacia adelante y hacia atrás por las callejuelas mal empedradas de la aldea o incluso campo a través con la cabeza totalmente alzada sus ojos fijos en lo alto todo el tiempo sin ver por donde iban y sin caerse ni tropezar nunca nada de esto tiene una explicación natural entre los muchos sacerdotes que subieron a Garabandal para estudiar los hechos estaba el padre Luis María Andreu jesuita que subió a Garabandal junto con su hermano el también jesuita padre Ramón Andreu movidos ambos más por la curiosidad que por la esperanza de encontrar cosas serias lo que vieron les convenció bien pronto de la verdad de lo que cuentan las niñas el 8 de agosto de 1961 el padre Luis María Andreu hizo una segunda visita a Garabandal al entrar las niñas en éxtasis se colocó cerca de ellas para observarlas con detenimiento de repente los que estaban con él pudieron ver como una indescriptible emoción invadía al padre su rostro cambió de aspecto y las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas de repente gritó milagro 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 en el coche que le llevaba de regreso a su residencia esa misma noche sus compañeros de viaje se quedaron impresionados por la alegría que desbordaba el padre y la seguridad con la que hablaba de los hechos de Garabandal repetía emocionado qué contento estoy qué regalo me ha hecho la virgen vaya suerte tener una madre así en el cielo yo no puedo tener la menor duda sobre la verdad de las visiones hoy es el día más feliz de mi vida después de esta última frase quedó en silencio padre ¿le pasa algo? el padre Luis María Andreu había muerto era un hombre todavía joven al que no se le conocía ninguna enfermedad la virgen dijo a las niñas que el día 8 de agosto el padre Luis María Andreu no sólo la había visto a ella sino que había tenido también una visión del gran milagro que vendría ¿de qué milagro estaba hablando la virgen? en octubre de 1961 la virgen le comunicó a Conchita el gran milagro más tarde también lo comunicó a las otras tres Conchita dice que será un jueves a las 8 y media de la tarde y durará un cuarto de hora pero una señal quedará visible en los pinos hasta el final de los tiempos coincidirá con un gran evento eclesial sanará a los enfermos que estén allí los pecadores se convertirán y los incrédulos creerán Conchita sabe la fecha del milagro y lo anunciará con 8 días de anticipación antes del gran milagro habrá un aviso sobrenatural que vendrá directamente de Dios para prepararnos El aviso se verá en el cielo en todo el mundo y será sentido por todos cualquiera que sea su condición y conocimiento de Dios exactamente al mismo tiempo Será una experiencia terrible pero para el bien de nuestras almas porque veremos en el interior de nosotros mismos en nuestra conciencia el bien y el mal que hemos hecho Dios desea nuestra salvación entonces el aviso no tiene como finalidad del temor sino que nos acerquemos más a él y tengamos más fe Si después del milagro el mundo no cambia vendrá un castigo dice Conchita El castigo si no cambiamos será horrible Nosotras Loli Jacinta y yo lo hemos visto pero yo no puedo decir en qué consiste porque no tengo permiso de la Virgen Un día sin duda importante en la historia de las apariciones de Nuestra Señora en Garabandal fue el 18 de octubre de 1961 fecha en que la Virgen dio permiso a las niñas para comunicar a todos su primer mensaje La fuerte lluvia que no cesó en todo el día no desanimó a los miles de personas que ese día llegaron hasta Garabandal Al caer la tarde en los pinos las niñas leyeron el texto del mensaje Hay que hacer muchos sacrificios mucha penitencia visitar al Santísimo pero antes tenemos que ser muy buenos y si no lo hacemos nos vendrá un castigo Ya se está llenando la copa y si no cambiamos nos vendrá un castigo muy grande Con sencillez de madre María Santísima daba a sus hijos las indicaciones que estos necesitaban oír para bien de sus almas si no tomamos el camino de la cruz si la Eucaristía no es el centro de nuestras vidas y de cada uno de nuestros días si no somos buenos si no nos convertimos el Señor no tendrá más remedio que intervenir para que comprendamos la importancia de lo que está en juego nuestra salvación Tras la comunicación de este primer mensaje las niñas pedían con frecuencia a la Virgen que hiciese un milagro para que la gente creyese en las apariciones cuando en el pueblo no iba a haber misa para que las niñas no quedaran sin comulgar el mismo San Miguel venía para darles la comunión Un día San Miguel comunicó a Conchita que en una de esas ocasiones en que él traía la comunión la forma se haría visible en su lengua A Conchita no le pareció un gran milagro porque ella pensaba que la forma era siempre visible a los presentes Cuando llegó el día que había sido anunciado por Conchita quince días antes había cientos de personas en el pueblo En la noche del 18 al 19 de julio de 1962 a la una y media de la mañana ocurrió el milagro Un milagro precisamente eucarístico Parece lo justo dado que ayudarnos a profundizar en el amor y veneración por la Eucaristía parece una de las claves de lo que la Virgen vino a hacer a Garabandal Uno de los presentes pudo grabar algunos instantes en vídeo donde se ve la forma blanca aparecer en la boca de Conchita Durante los primeros años las manifestaciones del cielo se multiplicaban sin parar A partir de 1963 las niñas ya no tuvieron tantas apariciones como al principio y a veces el cielo se comunicaba con ellas a través de locuciones interiores que ellas sentían pronunciar en su alma por la Virgen y en alguna ocasión por el mismo Señor A pesar de eso las peregrinaciones seguían fluyendo hacia Garabandal con un aumento notable en el número de peregrinos procedentes del extranjero Al apartado pueblo de la montaña llegaban auténticas personalidades del mundo eclesial periodistas de importantes medios diplomáticos empresarios escritores Se dan casos de conversiones notables y curaciones de índole no solo física sino también espiritual En Garabandal la Virgen parece especializada en sanar los corazones y las almas El segundo mensaje de la Virgen llegó pocos meses antes del fin de las apariciones el 18 de junio de 1965 es San Miguel el encargado de comunicar el mensaje a Conchita de parte de la Virgen Las lágrimas ruedan por el rostro de la muchacha a medida que él va hablando Como no se ha cumplido y no se ha dado mucho a conocer mi mensaje del 18 de octubre de 1961 os diré que este es el último Antes la copa se estaba llenando ahora está rebosando Muchos cardenales obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia Debéis evitar la ira del buen Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos Si le pedís perdón con alma sincera él os perdonará Yo vuestra madre por intercesión del ángel San Miguel os quiero decir que os enmendéis Ya estáis en los últimos avisos Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos Debéis sacrificaros más Pensad en la pasión de Jesús El mensaje breve en palabras era verdaderamente largo en contenido y no hacía sino describir la dolorosa situación que estaba viviendo la iglesia católica a punto de concluir el concilio vaticano segundo Pocos meses después de la comunicación de este segundo mensaje Pablo VI publicaría la encíclica Misterium Fidei en la que el pontífice expresaría precisamente su grave preocupación por la confusión doctrinal respecto al mayor tesoro que la iglesia posee la Eucaristía Pero el 18 de junio de 1965 Conchita no podía conocer lo que estaba sucediendo porque la crisis de doctrina y culto que comenzaba a estallar en el seno de la iglesia apenas había llegado a España y menos a esa aldea perdida en la montaña De igual manera la gran crisis sacerdotal todavía no se podía ni imaginar y sin embargo pronto se convertiría en motivo de nuevo y profundo sufrimiento para el sucesor de Pedro y para toda la iglesia El 13 de noviembre de 1965 fue para Conchita un día de alegría y tristeza mezcladas Subió sola a los pinos Bajo la lluvia María Santísima se le apareció de nuevo a la joven Venía con el niño muy sonriente pero esta vez sería la última La Virgen dirigiéndose a Conchita dijo Háblame Conchita Háblame de mis hijos A todos los llevo debajo de mi manto Os quiero mucho y deseo vuestra salvación Pon de tu parte todo lo que puedas y nosotros te ayudaremos Esta será la última vez que me verás aquí pero estaré siempre contigo y con todos mis hijos Conchita debes visitar más a mi hijo en el Sagrario ¿Por qué te dejas llevar de la pereza para no visitarle? Él os está esperando día y noche Conchita dijo a la Virgen Qué feliz soy cuando os veo ¿Por qué no me llevas ahora contigo? Ella le contestó Acuérdate de lo que te dije el día de tu santo Cuando te presentes delante de Dios tienes que mostrarle tus manos llenas de obras hechas por ti a favor de tus hermanos y para gloria de Dios En este momento tienes las manos vacías Así terminaron las manifestaciones visibles de Nuestra Señora en Garabandal Los momentos felices que las niñas habían pasado con su madre celestial habían terminado pero sentían aún su presencia y los efectos dejados en su alma Conchita dijo que las apariciones me dejaron el alma llena de paz y alegría y de un gran deseo de vencer mis defectos y de amar al Señor y a su Madre Santísima con todas mis fuerzas Son los mismos efectos que nuestra Madre del Cielo quiere dejar en las almas de todos sus hijos La certeza de tener una Madre muy cercana que vela por nosotros El deseo de conversión que nace en el alma que medita la pasión el amor y la veneración por el tesoro más precioso que posee la Iglesia La Eucaristía María Santísima estará siempre con todos sus hijos Lo que prometió a Conchita en esa última aparición nos lo promete a nosotros Nosotros te ayudaremos Yo estaré siempre contigo y con todos mis hijos Bueno, pues ya hemos visto el vídeo ¿Qué te ha parecido el vídeo, Pablo? El vídeo está muy bien Es un resumen creo que bastante logrado Una síntesis bastante lograda de lo que es Garabandal Creo que los que están siguiendo el programa lo habrán disfrutado y bueno si les ha llevado o les va a llevar a profundizar en Garabandal realmente muchísimo mejor ¿Qué es lo siguiente que nos quieres contar? Una vez que hemos visto este vídeo y que ya estamos totalmente introducidos en el ambiente de Garabandal Bueno, pues poniendo en contexto siempre me gusta contextualizar las cosas y aquí hay que poner en contexto Fátima y Garabandal porque es el propio obispo de Fátima el propio obispo de Fátima que llevó el tercer secreto a Roma que está en proceso hecho de beatificación si la memoria no me falla que es el señor Pereira Venancio quien verdaderamente habla de Fátima de Garabandal perdón como continuación de Fátima Además hay una serie de detalles que mucha gente pasa por alto que desvelan esa conexión Así en la sexta y última aparición de Fátima el tercer de octubre del 17 durante el milagro del sol y al retirarse la virgen los niños tuvieron otras visiones abro comillas lo que dice Lucía vimos al lado del sol a San José con el niño y a Nuestra Señora de los dolores el niño Jesús parece bendecir al mundo de la misma forma que San José después se disipó esta visión y aparece Nuestra Señora del Carmen pero dice dice que en forma semejante a Nuestra Señora del Carmen esto es muy curioso porque claro la veían con escapulario pero al verla con túnica blanca y manto azul dicen en forma semejante porque claro ellas tenían en la cabeza el manto tradicional marrón con lo que se había identificado la Virgen del Carmen con los carmelitas por un proceso ya secular que quedó ahí y que perdió de vista lo que era el origen de la primera aparición porque la primera aparición la primerísima aparición de la Virgen del Carmen a San Simón Stock en 1251 el 16 de julio la Virgen vestía túnica blanca y manto azul como en Garabandal la Virgen del Carmen por eso la Virgen del Carmen es la última visión Mariana de Fátima y la primera de Garabandal pero fíjate que la niña dice en forma semejante claro al verla con escapular y inmediatamente hace la identificación con la Virgen del Carmen pero no está segura del todo porque la ve con el manto azul y cuando ella tenía en la cabeza el manto marrón ¿qué es? luego hay otra cosa si ves la imagen que yo estoy mostrando que es la Virgen de Garabandal como se presenta ella sí así es así es luego hay otra cosa que es que nuestra señora de Fátima se despidió de los pastorcitos con estas palabras hasta San Sebastián de España es decir hasta San Sebastián de España y el obispo de Fátima lo confirma de hecho él tuvo noticias de esa frase a través de un libro publicado en Brasil en los años 30 pero que no se dio cuenta de su significado hasta que conoció las apariciones de San Sebastián de Garabandal además hubo un sacerdote que español que estuvo estuvo de misionero en Brasil y que escribió en 1990 una carta al obispo de Santander dice para reparar el silencio inconsciente guardado durante años ante la autoridad eclesiástica competente sobre la asistencia y lectura habitual de un libro publicado en Brasil en los años 30 sobre las apariciones de Fátima donde la Virgen se despide hasta la siguiente aparición en San Sebastián de España sí y el propio Monseñor Pereira dice que recibió a Conchita en alguna ocasión dice este mensaje dado por la Santísima Virgen de Garabandal es el mismo que ella dio en Fátima pero actualizado para nuestros tiempos hay una serie de puntos de contacto evidentes también entre Fátima y Garabandal podemos hablar de ellos Arturo si quieres claro que sí adelante vamos a ver en ambos casos en ambas apariciones hay un ángel precursor con un rayo en Fátima y con un trueno previo en Garabandal ambos digamos eventos o ambos acontecimientos meteorológicos vamos a llamarlo así marcan el comienzo de los acontecimientos el ángel el ángel el ángel de Portugal con un rayo y el ángel que aparece en Garabandal con un trueno has dicho un trueno previo exactamente ok curioso muy similar desde luego muy similar luego otra cosa de la que nos vamos a extender porque vamos a hacer una alusión a eso un poquito más extensa y es que en Fátima se predica la devoción al rosario y en Garabandal no solo se predica la devoción sino que se enseña a las niñas a rezarlo incluso la Virgen lo reza con ellas luego lo vamos a detallar la Eucaristía otro elemento común a Fátima y a Garabandal vemos como en Fátima se predica el respeto al Santísimo Sacramento de hecho el ángel les enseña a adorar arrodillados comulgan de rodillas en la boca con la necesidad de reparar ante él por los pecados del mundo y en Garabandal como no se ha seguido el ejemplo de Fátima la Santísima Virgen se lamenta a la Eucaristía es parte del segundo mensaje se le da cada vez menos importancia y le pide a las niñas que recen el alma de Cristo después de las comunidades espirituales o místicas que luego vamos a ver luego hay una denuncia también de las modas tanto en Fátima como en Garabandal en Fátima nuestra señora le dice a Jacinta se introducirán ciertas modas que ofenderán gravemente a mi hijo y en Garabandal una de las niñas confesaba que la Virgen le había dicho que fueran modosas lo que interpretaba como una llamada que no fueran vanidosas y a vestir con sencillez otro elemento común convergente entre Fátima y Garabandal es la conversión y el castigo el castigo por así decirlo que va como respuesta a la falta de conversión lógicamente en Fátima hay una llamada a la conversión para evitar los justos castigos del cielo y bueno si se hubiera obedecido la petición de la Virgen en Fátima se hubiera evitado la Segunda Guerra Mundial y toda la extensión sangrienta del comunismo tampoco se hizo caso a la petición de la Virgen de que la tercera parte del secreto se diera a conocer en 1960 por eso no es de extrañar que justamente un año después en Garabandal la Madre de Dios retomara el asunto para decirnos que la copa de la ira de Dios se está rebosando y si no cambiamos nos vendrá un castigo muy grande eso es parte del primer mensaje y en el segundo mensaje en 1965 dice al respecto debemos evitar la ira de Dios con nuestros esfuerzos otro aspecto mira perdona perdona un momentito solo decirte que me recuerda esto que estás diciendo que que no se hizo caso la petición de la Virgen de que la tercera parte del secreto de Fátima se diera a conocer en 1960 me recuerda eso lo que declaró el exorcista padre Gabriel Amor que por lo visto le dijo el padre Pío esto está declarado en una entrevista que le hizo el periodista Zavala y está grabado en vídeo le dijo el padre Amor que en el 60 curiosamente le dijo le dijo el padre Pío que la iglesia estaba a punto de ser tomada por Satanás controlada por Satanás algo así he leído he leído eso efectivamente creo que creo que es algo así como que sabes Gabriel Satanás ha introducido dentro de la iglesia y dentro de poco liderará una falsa iglesia exacto exacto eso dijo bueno y en relación a eso tenemos el tema del infierno en Fátima es muy claro la visión del infierno que tienen los niños terrorífica de hecho dice la Virgen muchos se condenan porque nadie ora ni se sacrifica por ellos atención a esto y en Garabandal es parte del segundo mensaje os quiero mucho y no quiero vuestra condenación clarísimas 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 palabras y por último algo que también se puede poner en común en Garabandal y Fátima es la penitencia el sacrificio vamos a hablar un poquito de esto porque es muy importante tiene relación con lo anterior no quiero vuestra condenación muchos se condenan porque nadie ora ni se sacrifica por ellos pues bien en Fátima los niños aceptan los sufrimientos que Dios les envía en reparación por los pecados que tanto ofenden a Dios y en Garabandal se dice en el primer mensaje literalmente hay que hacer muchos sacrificios mucha penitencia es que es complementario totalmente totalmente debéis sacrificaros más dice en el 65 y por eso es muy importante poner de relieve la importancia del sacrificio y de la penitencia en la vida del cristiano para la salvación de las almas de la nuestra y de la de nuestro prójimo y es muy triste constatar Arturo que se ha perdido a vista el valor corredentor del sufrimiento es lo que yo te iba a decir ahora justo el tema de la corredención completo en mi cuerpo lo que le falta a la pasión de Cristo dice el apóstol San Pablo el magisterio sin embargo es muy claro al respecto Pío XII nos dice en una encíclica maravillosa Mistichi Corporis dice atención a estas palabras misterio verdaderamente tremendo y que nunca se ponderará lo bastante que la salvación de unas almas dependa de las oraciones y voluntarios sacrificios de otras absolutamente un aval total a lo que dice la virgen el galabandal es tremendo es tremendo Pío XII en el año 1954 y como ahora se está tirando se está tirando a la basura pretenden desde la falsa iglesia tirar a la basura la corredención decir que María no es corredentora es terrorífico es claro así obviamente cuando los niños la han preguntado en varias ocasiones que les diga sobre el sentido del sufrimiento dice no sé no puedo responder a eso como que no sabe usted si no puede responder a eso yo no sé porque es algo tan esencial o sea es algo tan medular a lo que es el propio la fe la fe cristiana la fe católica y es que no se entiende no se puede entender lo que no se puede entender es que a estas alturas la gente siga sin ver la realidad pero en fin no es el tema de hoy sigamos hablando de la conexión Lourdes Fátima Garabandal ahora porque si hemos visto la conexión Fátima Garabandal también hay una conexión con Lourdes ¿verdad? lo vamos a ver a propósito del rosario sobre todo pero bueno a modo casi de anécdota o curiosidad solamente decir que las apariciones de la Inmaculada Concepción en Lourdes a Bernardita son 18 que es un número muy repetido en Garabandal como sabemos y acaban el 16 de julio de 1858 que es festividad de la Virgen del Carmen cierto pero luego vamos a ver una gradación muy bonita al hablar del rosario una conexión muy bonita en forma digamos gradual de lo que es el rezo del rosario en Lourdes Fátima y Garabandal de acuerdo bueno pues entrando ya en lo que es el tema de las apariciones en el vídeo bueno pues no recuerdo si se ha mencionado si no lo menciono aquí simplemente comentar que es muy curioso comprobar que las apariciones coinciden en el tiempo las apariciones de Garabandal con el concilio Vaticano II Juan Ventiterio lo convoca en el 59 comienza en octubre del 62 y se extiende hasta diciembre del 65 y Garabandal va de junio del 61 hasta noviembre del 65 es decir empieza a las puertas del concilio y se anticipa su terminación eso creo que es muy digno de tener en cuenta Garabandal es un pueblo de costumbres era en aquellos tiempos un pueblo de costumbres muy religiosas desde muy antiguo se sabe incluso que a principios del siglo XX los obispos en sus visitas a los pueblos de la comarca ponían a Garabandal como ejemplo de pueblo religioso al que había que imitar ¿y por qué? ¿qué hacían de particular? mira todos los días se rezaba el ángelus en la iglesia el rosario por la tarde en la iglesia el pueblo entero y al llegar la noche un vecino salía con campanilla invitando a orar por los difuntos eso pervive hasta hace unos años lo he seguido viendo yo por lo que hace 4 o 5 años lo vi últimamente no lo he visto no quiere decir que no exista pero sí que te puedo decir que hace 4 o 5 años yo he oído esa campanilla esa señora recorriendo el pueblo invitando a orar por los fallecidos bueno pues entonces ¿cuándo comienzan las apariciones? mira las apariciones comienzan el 18 de junio de 1961 ya se ha relatado lo que es el vídeo y bueno yo simplemente voy a poner de relieve la maravillosa pedagogía divina de los primeros días llama la atención el 18 de junio con el trueno y el ángel las niñas experimentan con un toque de atención el 19 de junio no sucede nada ya se les hace ver que no depende de ellas lo que puede ocurrirles los contactos con el misterio pero para que no caigan en desconcierto se les da en locución la seguridad de que lo que han vivido es real y todas escuchan no os preocupéis que me volveréis a ver el día 20 de junio por la tarde la iglesia son envueltas por una luz resplandeciente que las empieza a acostumbrar a la naturalidad de todo lo que van a vivir de toda la transparencia de ese mundo superior al que se van a sumergir durante los éxtasis día de la virgen de la consolata de Turismo es curioso no sabía eso no sabía eso no sabía eso la gente ya empezó a acudir en masa por resumir desde el 18 de junio las niñas ven al ángel nueve veces se aparece todos los días menos el 26 el 26 y el 29 pero tras 15 días el ángel no ha pronunciado una sola palabra hay que destacar que el viernes 30 de junio hay una aparición de Cristo una sola y para una sola de las videntes Jacinta envuelto en una luz señalando su corazón con la mano izquierda mientras que con su derecha invita a la niña a ir hacia él fíjate que Jacinta bueno tuvo cientos de éxtasis a lo largo de los años sobre todo bueno desde el 61 hasta el 63 donde ya paran un poquito entrar al tema de las locuciones ahora lo veremos pero ella dice y de hecho me lo dijo a mí personalmente hace unos años que entre todas las visiones es la que quedó más profundamente en su memoria la del sagrado corazón bien el 1 de junio de julio perdón ya el arcángel San Miguel les habla por primera vez les dice vengo para anunciaros la visita de la virgen bajo la vocación del carmen mañana domingo eso aparece en el vídeo ya el día siguiente 2 de julio que es el día de la visitación de la virgen atención donde se lee el evangelio se fue con prisas a la montaña ese día la virgen se aparece por primera vez a las niñas wow que cosa que cosa como confirmando la palabra de Dios efectivamente efectivamente confirma la palabra de Dios y empiezan las apariciones apariciones que no tienen igual en la historia las apariciones marianas hasta entonces por su número es decir es que van a ser más de 2000 y solo hasta enero del 63 hay a veces hasta 4 diarias 4 diarias y hasta noviembre del 65 a partir de enero del 63 hasta noviembre del 65 solo hay 5 la última es el 13 de noviembre del 65 y lo que se produce a lo largo de ese periodo de tiempo son sobre todo locuciones que tienen también una importancia muy importante una importancia fundamental perdón en todo lo que es Garabandal vale y en el diario de Conchita lo que ella dice etcétera bueno una cosa Pablo que quede muy claro que les hicieron todo tipo de análisis estudios médicos psiquiátricos y todo claramente salieron más que sana informes pediátricos informes médicos todos coinciden que eran niñas perfectamente y absolutamente normales quizá bueno pues psicológicamente tenían una edad inferior a la edad que ellas tenían por el entorno rural aislado en que se se envolvía su vida muy inocentes perfectamente normales muy inocentes sí entonces bueno va a tener lugar la primera aparición de la Virgen empiezan los prodigios de Garabandal empiezan las maravillas voy a leer voy a ir leyendo dando pues algún apunte propio pues lo que dice Conchita en su diario que es una obra que yo recomiendo a todos que la tienen en pdf que se pueden descargar porque contiene cosas maravillosas es una es una obra llena de sencillez llena de candor pero llena de una teología de muchos pilates lo aconsejo entonces voy a leer voy a leer un poquito quién mejor que ella que nos relate no lo que pasa ese día dice se nos apareció la Virgen con un ángel a cada lado venían con ella dos ángeles uno era San Miguel el otro no lo sabemos venía venía vestido igual que San Miguel parecían mellizos todo parece indicar que ese compañero desconocido sea San Gabriel quien como él para acompañar a María dice al lado del ángel de la derecha veíamos un ojo de un tamaño grande parecía el ojo de Dios que es una imagen clásica de la iconografía cristiana que representa la visión omnisciente de Dios el ojo además aparece marcado en un triángulo que es el símbolo iconográfico de la santísima trinidad Pablo que luego los enemigos de la iglesia se han pretendido quedarse con ese símbolo como si fuera de ellos que es lo que suelen hacer tratar de robar todo efectivamente pero bueno es que se trata de una es una representación que apunta a una verdad bíblica que es actual hablamos de Hebreos 14 4.13 no hay cosa que no esté desnuda y patente ante los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas es como una rúbrica una firma la visión del ojo que están viendo las niñas es como una firma de la sobrenaturalidad de las visiones esto está puesto yo estoy viendo todo y esto tiene mi aval por así decirlo bien a partir de ese momento de ese 2 de julio del 61 los éxtasis de las niñas se multiplican de tal manera que ya es muy complicado establecer un orden coronológico las videntes caen en éxtasis varias veces al día la duración de cada éxtasis oscila entre 10 minutos y hasta 5 horas y una vez hasta 7 horas aquí un apunte cuando salió la película las niñas que hacen de las videntes que actúan digamos interpretando a las videntes alguna de ellas dijo estamos 20 minutos con la cabeza como tenían las niñas en éxtasis era totalmente vuelta hacia arriba con los ojos fijos en el cielo y que estábamos 20 minutos y no podíamos aguantar más nos aparecía como una especie de tortícolis y teníamos que descansar la cabeza pues bien después de 20 minutos pues algunos éxtasis así 7 horas tremendo bien eso en cuanto digamos a lo que van a ser las apariciones pero antes de entrar en detalles sobre las apariciones me gustaría hacer una pequeña distinción importante porque esta charla se va a dividir en dos ¿vale? como hemos convenido tú y yo porque esto es tan inagotable bueno de hecho ya voy un poco acelerado porque hay muchas cosas que decir todavía y ya llevamos bastante tiempo bueno pues digamos que en general podemos decir que en toda aparición hay dos partes a distinguir una parte doctrinal que debe ser conforme con el magisterio ordinario y extraordinario de la iglesia ahí tenemos en Lourdes yo soy la inmaculada concepción rezar el rosario en Fátima en Lourdes también se dice penitencia 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 tres veces dice la virgen de Lourdes oración y sacrificio garabandal en todas y luego hay una parte de contenido profético el aviso el milagro el castigo en el caso de garabandal fin de los tiempos segunda venida de Cristo esta segunda parte la vamos a dejar para la próxima la próxima programación sobre garabandal perfecto y nos vamos a centrar en la parte doctrina ok hay que dejar muy claro que todo lo que vamos a decir lo vamos a decir de manera muy resumida porque las lecciones son inagotables y bueno como ya he dicho vamos a dejar para esa segunda vez todo lo que se refiere al contenido profético perfecto y a los mensajes también lo vamos a dejar para ese segundo programa en los dos mensajes se combinan ambas vale no hay que olvidarlo pero a efectos por así decirlo de metodología lo vamos a hacer así bien una cosa fundamental desde el punto de vista doctrinal en relación a garabandal la enseñanza más importante que quede muy claro que sacamos de garabandal es que en todos los éxtasis la virgen se manifiesta sobre todo como madre como nuestra madre de hecho el 1 de agosto del 61 pocas semanas después del inicio de las apariciones se escucha por primera vez a las videntes en éxtasis rezar el ave maría con una novedad santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros es decir están manifestando su experiencia de trato con la señora de garabandal de hecho en el segundo y último mensaje en junio del 65 la virgen se define precisamente con ese título que tanto había calado en las niñas yo vuestra madre yo vuestra madre nuestra madre sin embargo la virgen no permite a las videntes emplear esa fórmula habitualmente hasta no ser autorizada por la iglesia muy claro muy claro esto yo lo he comentado en alguna ocasión con gente que públicamente lo reza y yo digo hasta que la iglesia pues no lo autorice mejor rézalo pero privadamente privadamente yo lo rezo yo lo rezo así por ejemplo pero privadamente lógicamente bien y lo que te quería decir también Pablo es que fíjate igual que hicimos ese vídeo anterior hablando de la importancia de la familiaridad en el trato con los santos la santísima virgen María les está diciendo lo mismo tratadme con familiaridad soy vuestra madre está deseando que tengamos un trato un trato cotidiano y de hijo a madre justamente justamente ese mismo día el 2 de julio la primera aparición bueno esto se puede evidentemente extender a a muchísimas de las apariciones que hubo pero dice Conchita en concreto refiriéndose a ese día dice hablamos mucho con la virgen era la primera vez que la veía y ella con nosotros le decíamos todo en una charla confiadísima plena de familiaridad con la reina del cielo le decíamos todo que íbamos todos los días al prado que estábamos negras que teníamos la hierba en morujos ella se reía como le decíamos tantas cosas era como una madre que hace mucho que no la ve su hija y le cuenta todo mucho más nosotras que no la habíamos visto nunca y además era nuestra madre del cielo mucho más que una madre buena como una que además de madre fuese la mejor amiga porque le podemos decir todo lo que se nos pase por la cabeza y nos comprende y nos ayuda ella reía y hasta jugaba con nosotras maravilloso maravilloso esto está recogido por el padre la finer efectivamente el padre la finer luego comentaremos alguna anécdota muy graciosa que recoge en relación a ese trato familiar esa cercanía maternal pues ojalá perdona ojalá que esta charla sirva para que todo el que está viendo esto adquiera ese trato con la Santísima Virgen madre nuestra porque ella se pone al nivel de sus hijas en Garabandal es decir al nivel nuestro y va condescendiendo con sus deseos les pone los brazos al niño recibe y devuelve besos recibe y devuelve besos y luego lo veremos y en alguna ocasión juega con ellas al escondite muestra interés en sus vidas cotidianas dice Conchita se interesaba por todo hasta por nuestras vacas dice pero también le regañaba si fingían éxtasis quería que obedeciesen a sus padres antes que a ella de hecho una vez que Jacinta discutió con su padre le castigó estando sin aparecérselo un mes tremendo 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 que humildad la Santísima Virgen efectivamente es una espiritualidad la de Garabandal en el trato con la madre de una sencilla que es desarmante de hecho fíjate la anécdota ya que han mencionado al padre que recoge en su libro La estrella en la montaña un libro que se escribió él fue testigo también en el año 67 él cuenta que un día las videntes en éxtasis llegaron al pórtico de la iglesia y estallaron como una risa muy estruendosa muy entre comillas impropia para lo que él pensaba que debía ser el trato de la Virgen con las niñas entonces la impresión no fue buena para el padre de la final como podían reír de aquella manera en presencia de la Virgen entonces dice el padre que terminado cuando termina el éxtasis le preguntan por lo de la risa que tanto le había desconcertado y Conchita dice que Conchita les explicó es que la Virgen se echó a reír y dice ¿y por qué? dice por lo mal que estábamos cantando el padre de la final dice que tuvo que reconocer que eso era verdad porque sus magnetófonos daban prueba de ello tremendo buenísimo este sacerdote fue un pionero de los primeros ¿no? en recoger y defender Garabandal ¿no? sí sí él tuvo difundió muchísimo en Francia todo lo que es la devoción a Nuestra Señora del Monte Carmelo sí mucho que Dios lo tenga en su gloria que Dios lo tenga en su gloria y que interceda por nosotros lo tiene en su gloria estoy convencido estoy convencidísimo porque bueno él dejó digamos que hizo escuela dejó dejó mucha mucho seguidor de Garabandal en Francia atraído por lo que él contaba y desde luego estoy seguro que la Santísima Virgen y el Señor le habrán recompensado hay muchas familias de franceses que tienen caso por eso te decía es que hizo escuela no fue solo él en Francia fue también el padre Combe el ser muchísima gente que luego se preocupó de difundir Garabandal la Cristina Bocabey que escribió libros analizando todo lo que es el mensaje de Garabandal o los mensajes en fin oye cuéntanos eso de los besos de la Virgen sí es una de las cosas más bonitas de Garabandal de hecho está ligada a muchos milagros y conversiones las niñas en Garabandal captaban por encima de todo la cercanía maternal de la Virgen y por eso desde el principio son frecuentes los gestos de cariño a la Virgen lo que he dicho antes la besan besan a la Virgen y son besados por ella un testigo dice y abro comillas sus gestos son evidentes ellas dicen luego que han besado a la Virgen o al niño o a San Miguel también son besadas por ellos respecto a esta cercanía maternal un apunte de un estudioso de las apariciones en Mariana un apunte creo que procedente que es el del ingeniero Carlos Vidal Martínez que dice en su libro que de las 18 epifanías que él considera en ese libro solamente en Garabandal se presentó con el niño Dios en brazos y que allí se manifestó gozosa en ese ambiente de gozo las niñas se sienten autorizadas para acercarse al niño a hacerle fiesta incluso le ofrecen piedrecitas para jugar el niño sonríe pero no toma las piedras el niño no las toma pero la madre si las toma entonces toma las piedras de las manos de las niñas las besa las devuelve a las videntes y les encarga que las entreguen a determinadas personas claro esto provoca un terremoto ¿por qué? después del éxito evidentemente que se las entreguen la gente ve la ocasión para introducirse en las apariciones y entonces empiezan a cargar a las niñas con objetos religiosos para darlos a besar a la virgen medallas rosarios crucifijos estampas algún misal incluso la gente los iba poniendo en una mesita y cuando las niñas entraban en éxtasis los cogían dice nadie entiende cómo es la postura de los éxtasis con la cabeza siempre alzada y los ojos fijos en el cielo las niñas devuelven siempre siempre correctamente los objetos nunca se equivocan y esto miles de veces a personas desconocidas impresionante eso vamos miles de veces se dice pronto o sea yo no sabía que había empezado este tema a través del juego como con las niñas que le daban las piedras y que la virgen se las devolvía besadas las piedras y a partir de ahí pues tomaron nota la gente y empezó esta historia ¿verdad? así es así es hay un brigada de la Guardia Civil que fue un testigo muy privilegiado de todo lo que allí pasó porque bueno era el que subía al pueblo que ponía un poquito de orden protagonista en la película ¿no? efectivamente que sale en la película el brigada Álvarez Seco respecto al tema de los besos dice algunos después de que besaran sus medallas se las entregaban a otros para que se las diera a los videntes y que la virgen las besara de nuevo pero se oía decir que ya estaban besados y que por eso no los besaba por segunda vez ¿cómo se podía saber eso? en una ocasión un hombre dio a Jacinta un crucifijo para besar pero al ofrecerlo la niña a la aparición esta contestó este crucifijo ya está besado y no fue besado entonces el dueño dijo es cierto está besado hace dos meses se lo di a besar a esta niña es decir lo que se besaba una vez no se besaba dos tremendo no se besaban los anillos sello sino solo los esponsales además que eran entregados sin equivocarse entre cientos de personas colocando en el dedo en el que la persona lo llevaba según las costumbres en España sabemos que hay algunas regiones que llevan el anillo esponsal en la mano izquierda mientras que en otras lo llevan en la mano derecha pues lo colocaban precisamente en el dedo correcto el dedo de la mano correcta un ejemplo al respecto muy bonito que cuenta Maximina la tía de Conchita dice es el del anillo del esposo de María Salazar de Bilbao María Luisa Salazar estando la niña en éxtasis ya no cogía más objetos todos lo sabían pero en atención al largo viaje que habían hecho de Bilbao en aquella época no era fácil llegar a Garalandal como hemos visto en el documental la tía de Conchita metió el anillo del marido de María Luisa en el bolsillo del abrigo de Conchita cuando la niña estaba en éxtasis dice ella no me vio dice Maximina meterlo en el bolsillo me quedé detrás y la escucho decir a la aparición que traigo un anillo en el bolsillo y metió la mano dice ¿quién me lo metió? ah bésale y le dio a besar el anillo a la aparición y entonces se ve que lo besó como dice Maximina ella dejó entonces la dirección que llevaba en éxtasis y de espalda vuelve para atrás para atrás para atrás a unos cuantos metros donde estaba ese señor el marido de María Luisa al que le coge la mano y le ponen a mí ese señor cuando ocurre eso dice Dios mío ¿qué más necesito yo para creer? tremendo otra cosa Pablo ¿y qué pasa con el caso de aquella pareja a la que la Santísima Virgen María no le dio a besar algo ¿verdad? ¿una medalla? ¿cómo fue? ¿qué era? ¿el crucifijo? ¿qué fue? sí eso ocurrió en alguna ocasión no le dio a besar porque no querían estaban en pecado y trataron por todos los medios de evitar que la niña les diera a besar y bueno pues se escondían pero la niña allá que iba allá que iba y hasta que no se lo dio a besar no paró y entonces esto provocó un mar de lágrimas en la pareja en cuestión ¿y el caso de aquella pareja que dijo que le dijo la Virgen que vivían en pecado luego lo veremos luego lo veremos al hablar de los ochos prodigiosos de Garabandal del don de clarividencia eso lo traigo a colación ok dejando un poco el tema de los besos pues solamente por sintetizar ¿no? los besos a las alianzas muestran algo fundamental en Garabandal que es la importancia capital del matrimonio y de la familia ¿no? dice había varias veces en que una alianza dada a los videntes por forasteros era de vuelta sin ser besada ¿y por qué? los interesados quedaban sorprendidos pero era porque no estaban casados claro y allí nadie podía saberlo clarísimo ¿la polvera quieres que hablemos de la famosa polvera? por supuesto por supuesto esto es un interesantísimo esa historia muy sí muy interesante y muy significativo porque la Virgen besaba objetos religiosos y un día entre los objetos traídos para besar aparece una polvera las niñas se extrañan al ver al ver ese objeto profano pero cuando llega la aparición lo primero que pide es besar la polvera lo primero de todo de todo frente a todas las medallas y todo todo efectivamente tan pronto como el éxtasis termina le piden explicaciones a Conchita oye ¿por qué? y la niña dice pues nos ha pedido inmediatamente a la polvera a la Virgen para besarla diciendo que era algo de su hijo y ella dice yo no sé más lo de un farmacéutico de Barcelona que era el que le había puesto descubre el misterio durante la guerra civil esta polvera sirvió para llevar la Eucaristía a personas encarceladas que iban a ser ejecutadas tremendo quedaron claras las palabras de nuestra señora era algo de su hijo esa polvera era de su hijo porque la Eucaristía tiene la capacidad de hacer nuevas todas las cosas ya una cosa muy importante en relación a los besos de la Virgen es que la Virgen le dijo a las niñas que no era cuestión de besar y mira no es que por medio de esos objetos besados por ella su hijo haría milagros por eso en el concilio Vaticano II en Lumen Gentium se le da el título de mediadora es decir las niñas se adelantan a la proclamación conciliar respecto a los milagros por eso digo que es inagotable tenemos que solamente hacer alusión a ello son innumerables las conversiones y las curaciones que en los cinco continentes se atribuyen a la intercesión de la Virgen por medio de su beso innumerables en todo el mundo hay por lo visto hay un matrimonio no sé quién que se dedica a ir por todo el mundo llevando objetos de estos besados por la Virgen ¿verdad? Exactamente sí, sí no hay en Ucrania en Canadá en Australia en todos esos sitios hay centros centros de Garabandal y hay mucha difusión vamos hay gente muy empeñada en la difusión de todo lo que se refiere a Garabandal con objetos besados por la Virgen etcétera Oye y una cosa Pablo ¿cuáles son los hechos sin explicación natural con que se ratifica la veracidad de la presencia de la Virgen en Garabandal? Pues mire hay muchos y tenemos que ir rápido pero nos vamos a detener a alguna anécdota muy significativa algo bastante impresionante es la lectura del pensamiento es bastante impresionante hay muchos muchos testimonios de personas que trataban de probar la veracidad de las apariciones pidiendo mentalmente que las niñas les diesen a besar un crucifijo solo a ellos por ejemplo esto era lo que pedían que me dé a mí a besar solo el crucifijo no a los demás bien cuando eso sucedía en ese mismo momento las niñas que se dirigían a los pinos o iban en dirección opuesta en ese mismo momento daban media vuelta era formular el deseo y las niñas daban media vuelta y les daban a besar solo a esa persona que lo había pedido mentalmente para el crucifijo porque solían llevar un crucifijo incluso alguno de estos testigos Plácido Ruilova que grabó muchísimo en magnetófono sobre Garabandal llegó a esconderse y formular mentalmente su petición porque era muy desconfiado Plácido en paz descanse era muy desconfiado haciendo que Ponchita en éxtasis se dirigiera directamente al recoveco donde estaba él sorteando obstáculos a mí me han dicho incluso que hasta saltando pequeñas murallas cuando las demás habían ya terminado al éxtasis y le daban a besar el crucifijo estando escondido hay un testimonio muy digno de confianza que quedó además por escrito que es el del padre Ramón Andreu que es el hermano del famoso Luis María Andreu que bueno hemos visto en el vídeo pues lo que sucedió esto ocurrió un día antes del fallecimiento del padre Luis María Andreu esto que voy a relatar que relata el padre Ramón a una revista americana y que yo traigo aquí dice que él contaba como viendo a las niñas en éxtasis pensaba que podía tratarse de un caso de hipnotismo era muy escéptico su hita escéptico llegaba allí con su hermano y miraba a su alrededor y no llegaba a descubrir al autor de la hipnosis entonces vamos a transcribir lo que dice literalmente ok ya para entonces había visto a las dos niñas entrar y salir del éxtasis lo hacían a la vez daba la impresión de que no tuviesen más que una sola alma lo que pensé en ese momento no me parece que tuviera mucho sentido pero lo pensé así si una de las niñas volviera en sí y la otra quedara en éxtasis en ese momento Loli que era la que estaba más cerca de mí volvió ligeramente la cabeza y me miró sonriente yo le pregunté ¿tú no ves a la virgen? no señor ¿y por qué? se me retiró Jacinta estaba todavía en éxtasis yo le dije a Loli mira Jacinta la niña la miró y sonreía al verla en éxtasis era la primera vez que veía a una de sus compañeras en éxtasis estando ya normal yo le pregunté ¿qué te dice la virgen? iba a responder cuando quedó de nuevo en éxtasis la cabeza hacia arriba y escuché el siguiente diálogo entre las niñas y la visión Jacinta le dice a Loli Loli ¿por qué te fuiste? eso en éxtasis Loli dirigiéndose a la visión ¿por qué te me retiraste? y las dos a la vez ah es por eso es para que crea al oír esto yo me volví a mi hermano el padre Luis María y le dije ten cuidado con lo que piensas que aquí la transmisión del pensamiento es fulminante impresionante impresionante y cuántos sacerdotes que fueron allí con dudas de vocación y pidiendo muchas muchas vamos a traer una anécdota al respecto muy bonita también que aparece en la película ok por hablar de más hechos prodigiosos bueno la insensibilidad de las niñas durante los éxtasis a los estímulos externos un pinchazo la gente les pinchaba doctores les pinchaban quemaduras reflectores de camiones dirigidos a los ojos las niñas ni pestañeaban ¿eh? luego las caídas que caían en tierra muy bruscamente sin el menor gesto de dolor con mucha modestia y pudor porque la manera de caer exigía que la falda hubiera quedado mal pero no era así las llamadas interiores que tenían eran tres sin palabras como si dijeran dice Jacinta ven la primera corre la segunda llamada y corre corre la tercera dice se las deben ir cada una de lugares distintos a veces lejanos desde distintas distancias llegando todas al mismo tiempo caen en éxtasis en el mismo instante nada más llegar todas a la vez y ahí hubo muchas comprobaciones y muchas pruebas ¿eh? muchas luego otra cosa muy peculiar de Arabandal prodigiosa es esto está descrito en teología mística las marchas extáticas que son muy infrecuentes en teología mística de hecho el gran teólogo Royo Marín dice que en los éxtasis lo ordinario es la insensibilidad e inmovilidad total pero también ha habido casos en mística de quienes en éxtasis se echaban a andar y hablaban con el objeto de su visión esas son las marchas estáticas que ocurren en Garabanda las niñas caminaban sin mirada al suelo con los ojos fijos en lo alto para atrás para adelante de día de noche bajo el sol lluvia granizo con medio metro de nieve con presencia de gente sin ella de pie de rodillas hacia adelante o hacia atrás las niñas entraron en todas las casas del pueblo todas las visitaron daban su cruz a besar a los presentes hacen la señal de la cruz en lugares de la casa como las camas una señal de la cruz y dormía allí una persona sola dos y dormía dos nunca se equivocaron al revés hicieron cosas impensables como una señal de la cruz a los pies y otra a la cabecera de una cama en que dormían dos hermanas así visitaban las casas donde había enfermos les daban a besar el crucifijo rezaban con ellos y cuando terminaban su jornada en este mundo cuando fallecían tenemos una anécdota de don Valentín el cura del pueblo respecto al tío Leoncio abuelo de Jacinta dice a las nueve de la noche Mariloli salió de su casa en éxtasis fue a casa de Leoncio que estaba de cuerpo presente y dio a besar el crucifijo a las personas que estaban allí casi todo el pueblo rezó ante el cadáver y luego marchó y aún entró en algunas casas es decir la madre que andaba por Garabandal quería hacernos vivir la fe en todas sus dimensiones luego otro aspecto es la hierognosis o conocimiento de las cosas sagradas diferenciando de los profanos este es otro prodigio de Garabandal es decir que es bastante impresionante esto es decir numerosísimas veces las niñas en éxtasis reconocían a los sacerdotes de paisano que subían al pueblo entre otras cosas no los dejaban subir de sacerdote por lo menos durante un cierto tiempo algunos de ellos muy escépticos y les daban a besar el crucifijo varias veces o los santiguaban varias veces lo que no hacían con los demás peregrinos solamente con esos sacerdotes de paisano que muchos de ellos como te decía que subían con muchas dudas sobre su vocación y la virgen de esa manera les confirmaba que sí que eran sacerdotes sí vamos a contar una anécdota al respecto aquí lo que pone es una auténtica catequesis de la virgen sobre la dignidad la importancia y la necesidad del sacramento del orden del sacerdocio es toda una catequesis de hecho cuando había sacerdote en el pueblo luego hablaremos de eso el ángel no le daba la comunidad a las niñas luego hablaremos de ese tema como digo las comunidades místicas Conchita declaró en su día que la santísima virgen le había dicho si viéseis a un sacerdote y a un ángel saludaréis primero al sacerdote y bueno es que a ver el sacerdote no es un cristiano más cosa que hoy no parece no saberse sí y puede parecer sorprendente para algunos pero es que el concilio vaticano segundo la lumen gentium lo deja muy claro la ordenación sacerdotal distingue al ministro de los fieles esencialmente esencialmente y esto es lo que se pone de relieve que venga a la banda sí lo que has dicho de la anécdota esta de un sacerdote atormentado por dudas terribles sobre si su ordenación había sido válida porque tenía dudas de si había tenido una explícita voluntad de ordenarse bien él subió a la banda de paisano y cuando la niña daba a besar el crucifijo hizo su formulación interior si de verdad soy sacerdote que la niña en vez de darme a besar el crucifijo como a los demás que venga y me santiguo con él la niña lo hizo pero como también había santiguado al brigada no tardó en pensar bueno eso no vale el brigada no es cura si en vez de eso hubiera dado a besar el crucifijo a todo y a mí me hubiera santiguado tres veces solo a mí entonces sí que no habría duda no acababa de pensarlo cuando la niña interrumpió su recorrido iba en dirección totalmente opuesta allá volvía atrás le da a besar la imagen al brigada como a los demás y a él solo a él los antiguas respetuosamente tres veces y le dice la niña en éstasis de manera clarísima sí luego está el don de la clarividencia la facultad que permite conocer cosas ocultas más allá de las posibilidades naturales y la madre María Nieves que fue confidente de Conchita desde su paso por Burgos en el 66 lo relata tal como se lo escuchó esto es a lo que tú aludías antes un día la Virgen me dijo que cuando terminase de hablar con ella me volviera una pareja que tenía detrás de mí y que les dijese no vivís bien lo hice así aunque me costó mucho sé que se impresionaron que se echaron a llorar y que se confesaron aquel mismo día la Virgen nos llama a la conversión aunque duela quiere que nos convirtamos exactamente exactamente esto es lo que no se puede deformar de que hay algunos que parece que tan bueno que es Dios o que es la Virgen pues vale todo ¿verdad? efectivamente efectivamente en cualquier caso Arturo bueno podríamos estar con esto yo que sé lo que quiero decir básicamente un poco para rematar todo es que todos estos prodigios no son un fin en sí mismo sino un sello de autenticidad que el cielo pone para que se atiendan los mensajes que es lo importante no importa mucho que crean las apariciones lo que interesa es que se cumpla el mensaje y se sepa que va a ocurrir en caso contrario exacto por eso junto a toda esa cercanía en forma de hechos sobrenaturales sonrisas besos condescendencia la reina de los cielos a la vez las va adoctrinando con los ojos puestos a través de ella en todos nosotros para eso había venido eso era lo que de verdad le interesaba como buena madre preocupada por la salvación eterna de sus hijos la mejor maestra la mejor maestra por eso nuestra madre nuestra madre pero a la vez reina del universo imparte en Garabandal lecciones de oración dice Conchita en su diario rezamos el rosario viéndole a ella ella rezaba con nosotros para enseñarnos a rezarlo bien rezaba muy lento recitando el padre nuestro y el gloria todo su ser era oración dice Conchita todo su ser era oración en cambio en el ave maría su rezar no era un ejercicio de oración sino de enseñanza claro claro porque va dirigido a ella efectivamente efectivamente Arturo respecto al rosario vemos como su importancia para nuestro tiempo empieza a ser enfatizada en Lourdes antes aludía ello continúa en Fátima y concluye en Garabandal es como el remate de la enseñanza de la Virgen acerca del rosario ¿por qué digo esto? porque en Lourdes la recomendación del rosario fue completamente silenciosa pero muy elocuente la Virgen llevaba el rosario en el brazo las dos primeras apariciones y cuatro de las otras incluyendo la decima octava y última consistieron exclusivamente en la recitación del rosario por Bernadette que dicen que la Virgen que dice que la Virgen no habló se contentó con mirarla en silencio mientras rezaba dice la Virgen miraba a su hija a rezar el rosario y mientras la señora iba desgranando sus cuentas sin despegar los labios eso en Lourdes en Fátima la Virgen ya lleva el rosario lleva también el rosario en el brazo pide explícitamente ya no es una recomendación silenciosa ya es explícita que se reza el rosario como si pensase que no habíamos entendido la silenciosa recomendación de Lourdes y ahora quisiera asegurarse que si habíamos comprendido les pidió a las niñas a los niños perdón rezar el rosario en todos en todas y cada una de las seis apariciones y según la hermano Lucía en cinco de las seis todos los días y en Garabandal lleva el escapulario en el brazo y enseña a los niños a rezar el rosario ya no pide rezar ya no pide rezar el rosario ahora les enseña a rezarlo bien a rezarlo bien en innumerables ocasiones de las aproximadamente dos mil que se dieron en Garabandal rezamos el rosario bueno ya lo he dicho antes como lo rezaba lento y como todo su ser era oración en el Padre Nuestro y en la gloria y en la gloria y en la de María era un ejercicio de enseñanza no de oración si se puede encontrar en internet como reza la Virgen ¿verdad? alguna grabación ¿verdad? efectivamente muy bonita por cierto son grabaciones muy bien inconseguidas y a mí yo me las he puesto a veces para rezar el rosario y para acostumbrarme a ese ritmo a esa cadencia también Arturo respecto al rosario y en relación al primer mensaje esa parte del primer mensaje que dice hay que hacer muchos sacrificios mucha penitencia después de ese primer mensaje el 18 de octubre del 61 empieza a tener lugar los rosarios al amanecer es decir en concreto el 4 de noviembre del 61 la Virgen hace un encargo a las niñas levantarse temprano para tener diariamente un rosario de la aurora en la calleja la que suba los pinos dice Conchita a mí por semana santa la Virgen me pidió que fuera a las 5 de la mañana y así fui porque la Virgen siempre siempre quiere que hagamos penitencia y esto se repitió muchas veces bajo aguacero bajo nieve etcétera Tremendo 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 Pablo ¿Cómo se te queda el cuerpo? Pues imagínate todo esto todo esto te remueve por dentro y es bonito recordarlo todo porque digamos te pone te pone las pilas vamos a llamarlo así Totalmente Bien Ahora vamos con el tema del valor de la Eucaristía la importancia de la Eucaristía y todo lo relacionado con el sacerdocio porque Carabandal es muy muy eucarístico muy eucarístico y bueno pues son quizás los aspectos que más destacan en Carabandal Arturo la importancia y el valor de la Eucaristía y relacionado evidentemente con eso el valor del sacerdocio por eso en el diario de Conchita la niña dice que el arcángel San Miguel al principio de las apariciones nos daba hostias sin consagrar nosotras ya habíamos comido es decir alude al ayuno eucarístico que entonces era de tres horas y sin embargo él nos la daba pues no estaban consagradas dice era para enseñarnos a comulgar bien de rodillas y en la boca importantísimo un día nos mandó que fuésemos temprano a los pinos sin comer nada cuando llegamos se nos apareció el ángel con un copón como de oro y nos dijo voy a dar la comunión pero ahora ya están consagradas las hostias rezad el yo pecador y piensa a quien vas a recibir a Dios después de dar la comunión les indicó que vieran gracias a Dios y que rezaran con él el alma de Cristo estas son las comuniones místicas de Garabandal que son muy frecuentes y tienen el precedente de Fátima que a los ojos de la gente ellas abrían la boca sacaban la lengua y aparecía de la nada la sagrada hostia porque se la daba el ángel eso va a ser en la comunión visible porque claro eso eso de la comunión claro es ok de acuerdo de acuerdo de acuerdo eso fue solamente en el milagro ¿no? efectivamente digamos a los ojos de la gente pero las que ellas recibían de esa misma forma solo que no se veían no lo veían la gente especialmente esas comunidades místicas se repitieron muchísimas veces lo que acentúa el carácter eucarístico de Garabandal solo se dan en los días en que no había misa en el pueblo para que las niñas no se queden sin comulgar de hecho sucede que un día rezando y aguardando en los pinos esperando al ángel para recibir la comunión veían que la cosa se demoraba mucho entonces la madre de Conchita Niceta se acercó a la ladera y vio delante de su casa una persona que parecía ser fraile o sacerdote el padre de la raza bueno un franciscano que cerró la misa y dio la comunión es decir siempre que había un sacerdote que diese la comunión las niñas no la recibían del ángel es decir por resumir la dignidad de sacerdote en Garabandal aparece muy alta muy alta muy alta y esto según la tradición de la iglesia es pura teología el sacerdote tiene la misma dignidad de Cristo es otro Cristo claro pero Pablo fíjate que por un lado tenemos como la virgen pone la dignidad del sacerdote en su sitio lo lleva a lo máximo le dice saludar antes al sacerdote antes que a un ángel etcétera etcétera no les da la comunión le da la comunión al ángel solamente cuando no está el sacerdote en el pueblo etcétera en fin como tú lo acabas de explicar muy bien la dignidad del sacerdote la pone en lo máximo pero a la vez también la virgen y aquí está también otro silla de autenticidad está en el en el mensaje cuando dice hay muchos cardenales obispos y sacerdotes que van por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas eso lo veremos en el segundo programa analizaremos esa parte porque es es muy dura y es probablemente la parte que más polémica ha suscitado y la que más enemigos se ha creado dentro de la iglesia cuando estamos viendo desgraciadamente ojalá fuera otra cosa estamos en vísperas de la bendición de en Alemania de de bueno de todo el tema de las parejas homosexuales vale entonces que podemos decir ante eso sin acordarnos de lo que dice la virgen en Garabandal respecto a lo que tú acabas de decir muchos sacerdotes obispos y cardenales van por el camino de la perdición y con ellos se llevan a muchas más almas se van a decir se van a decir un pecado que clama al cielo bueno esto esto nos lo hablarás en el siguiente programa si Dios quiere que este ya se está alargando mucho pero luego la gente dice no 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 si se me ha hecho cortísimo en fin sí lo de las comuniones lo de las comuniones místicas tú has traído has hecho alusión a bueno que si se veía bueno es que precisamente las comuniones místicas hacían dudar mucho a la gente claro la gente decía bueno eso lo dices tú parece que efectivamente que tragas ante tanta incredulidad las niñas no saben qué hacer empezaron a insistir mucho a la santísima virgen y al ángel para que hiciera un milagro la virgen se pone seria cuando le pedimos un milagro dice Conchita y responde siempre de igual forma ante las peticiones ya creerán ya creerán pero tanto insistieron que un día el ángel le dijo voy a hacer un milagro no yo sino Dios por intercesión mía y tuya otra otra lección catequética estos milagros los hace Dios efectivamente y por eso esto es un sello de autenticidad la niña no sabía teología y se equivoca poner por intercesión cuando es por medio de vale es decir que eso ahí se ve claramente la honestidad de la niña que se confunde al transcribir que no sabe que es la palabra que le suena se suberá y además que el objeto de la acción es Dios voy a hacer no yo sino Dios lo dice el ángel en qué va a consistir le pregunta la niña al ángel ese milagro dice cuando yo te dé la sagrada comunión se te verá en la lengua la sagrada forma ella dijo entonces que le parecía un milagrucu un bien chico muy pequeñito un pequeño milagro es el milagro de la comunión las niñas recibieron permiso para anunciar el día del milagro y va a ser el 18 de julio del 62 ese día tiene lugar el milagro de la comunión visible al ser anunciado se reunieron en Garabandal miles de personas se calcula que entre 5 y 6 mil imagínate Arturo sabemos lo que es el pueblo nadie sabe el lugar y la hora y en el pueblo es día de fiesta local bailes holgorio en fin la espera se alarga en todo el día no sucede nada y a las 2 menos 20 de la mañana cae la niña en éxtasis en su casa sale de ella seguida una multitud ingente doble una esquina nosotros sabemos donde se produce eso ¿verdad Arturo? sí y de manera totalmente inesperada la niña cae de rodillas cae a plomo la masa continúa en su inercia la masa que rodeaba a la niña y alrededor de la niña van a quedar una serie de testigos que van a presenciar en primerísimo plano el milagro un señor de barcelona Alejandro Damiás que va a sacar la película la foto un famoso cirujano plástico francés que no creía y que estaba allí por curiosidad alguno del pueblo como Pepe Díaz del albañil un agricultor de un vecino pueblo de potes etcétera entonces bajo la luz del potente foco que Díaz tiene encendido la niña en éxtasis saca la lengua en actitud de comulgar todos los que la ven contemplan su lengua que aparece limpia sin nada y uno de los testigos relata de pronto sin saber como sin que Conchita hubiese cambiado lo más mínimo la posición la sagrada forma apareció en su lengua fue totalmente inesperado no dio la impresión de estar depositada allí sino que más bien podría decirse que brotó a velocidad superior al de la percepción de la mirada humana Damián que era creyente vio esto pero fíjense lo que dice Benjamín Gómez que era agricultor que estaba allí del pueblo de potes y que era escéptico yo estaba poco más de un palmo de la niña comprobé que en la lengua no había nada de nada la niña no hizo el menor movimiento de pronto me encontré en tela forma blanca y resplandeciente yo puedo asegurar que ni movió las manos ni la lengua ni nada todos tuvimos tiempo de contemplar el fenómeno sin prisas y éramos muchos yo no creí hasta ese día clarísimo entonces esto hay que ponerlo en relación claro con lo que dice el segundo mensaje a la eucaristía cada vez se le da menos importancia y el cardenal Raffin además en su autobiografía le da la razón a la virgen cuando escribe estoy convencido de que la crisis eclesial en que nos encontramos hoy depende en gran parte del hundimiento de la liturgia que a veces se concibe directamente como si en ella ya no importase si hay Dios y si nos habla y si nos escucha claro es que teológicamente sabemos que la eucaristía es Jesús mismo es sacrificio es acción de gracias es causa de la unidad de la iglesia es medicina espiritual es promesa de resurrección es modelo imitar para los cristianos por eso no debería ser posible darle cada vez menos importancia sino al revés sin embargo bueno lo que pasa es que ya la iglesia y la situación del mundo iba en picada hacia la gran apostasía que es lo que estamos hoy viviendo la gran apostasía desgraciadamente da que pensar da que pensar todo lo que sucede y bueno el mensaje es muy claro al respecto por eso yo traigo aquí a colación aunque nos alarguemos un poquito va a ser nada en el último el último uno de los últimos milagros eucarísticos Arturo que se ha producido ha sido en Polonia el leinista voy a leer muy sintéticamente el informe final del departamento de medicina forense que analizó una hostia consagrada que había caído el suelo en 2015 creo o 2013 en la que habían aparecido unas manchas de color rojo entonces dice el informe se ha descubierto que los fragmentos de tejido contienen partes fragmentadas del músculo estriado transversal muy similar al músculo cardíaco con alteraciones que aparecen a menudo durante la agonía es decir en la eucaristía no recibimos solo a Jesús sino a Jesús sufriendo y muriendo de amor por cada uno de nosotros tremendo tremendo sí tremendo oye y que la virgen quisiera elegir ese milagro ese milagro eucarístico de la comunión en la lengua pues oye también es muy significativo ¿no? totalmente muy significativo tú lo has dicho tú lo has dicho en cualquier caso a partir de enero del 63 las apariciones ya son sustituidas por locuciones nos podemos preguntar ¿qué son las locuciones? bien teológicamente son comunicaciones de tipo intelectual en las que no median palabras Santa Teresa lo dice de manera muy bella dice es un hablar sin palabras que es el lenguaje de la patria la patria eterna eso es lo entiendo antes de entrar en las enseñanzas que se transmiten en esas locuciones aludir un aspecto polémico que se produce por esta fecha que es el de las negaciones las niñas niegan haber visto a la virgen hay un periodo de crisis ¿no? luego se retractan ¿no? pero en cualquier caso hay que puntualizar dos cosas primero que la virgen había anunciado estas negaciones durante las apariciones de hecho quedó anotado quedó anotado que durante un éxtasis las niñas habían dicho ¿pero cómo vamos a negar que te hemos visto si te estamos viendo? claro y luego ojo muchos santos han pasado por esta etapa de negar haber visto al señor o la virgen eso no es algo infrecuente de hecho podemos citar a santa teresa de jesús nada menos a santa bernadette subirú nada menos a santa catalina laburé nada menos y al beato bernardo de hoyos que decía con frecuencia a su director espiritual soy el mayor mentiroso nunca visto al sagrado corazón estas son las noches oscuras de los videntes son muy frecuentes en este tipo de acontecimientos tremendo ¿qué enseñanzas se derivan de estas apariciones y locuciones? muy telegráficamente porque tenemos poco tiempo ya desgraciadamente no hemos extendido mucho pero bien son puntitos que hay que considerar mira con respecto al bautismo una cosita recién nacido el hermano de Loli una de las videntes la niña entró en éxtasis y se la oyó decir ¿cómo tan pequeñito y ya en pecado mortal? tremendo respecto a la confesión y la eucaristía las niñas un día le preguntaron a la virgen qué quería de los españoles qué quería de los cristianos pero le preguntaron qué quería de los españoles ¿sabes lo que le dice la virgen? sí que se confiesen y comulguen lo que yo llamo terapia de choque Pablo terapia de choque sí la virgen dice Mariloli también respecto a la eucaristía me da a entender la crucifixión en la santa misa y Conchita dice la santísima virgen nos dijo que es mayor gracia recibir a Jesús en la comunión que verla a ella poca cosa respecto al más allá del que tampoco se habla los novísimos tú tú has hecho alusión a ello muchas veces algo verdaderamente triste un aspecto medular de nuestra fe pues tenga tan poca predicación oídica sea prácticamente ignorado bien pues la virgen la niña en su diario anota la virgen me ha dicho el 1 de enero del año 1965 que los cristianos católicos que no pensamos en el otro mundo en el cielo ni en el infierno que debemos de pensarlo y así nuestra vida estará más unida a Cristo que debemos de pensar y meditar más en la pasión de Jesús debemos de hacerlo pero no sólo hacerlo sino hacer que otros lo hagan tal cual y mira que bonito que en una locución Conchita le preguntó al señor si moriría pronto y lo que le dice el señor es nunca se muere claro es que el alma es inmortal es que es así el alma es inmortal claro es que ya estamos en la vida eterna ya estamos en la vida eterna lo que pasa que ahora tenemos la opción de elegir según nuestra respuesta la gracia de Dios si es con Dios o sin Dios así de sencillo tal cual tal cual oye Pablo pues es que esto que le enseñó la santísima virgen que le dijo que no pensamos en el otro mundo en el cielo ni en el infierno que debemos de pensarlo y así nuestra vida estará más unida a Cristo y que debemos de pensar y meditar más en la pasión de Jesús y que no sólo debemos de hacerlo pensar en todo esto sino que debemos de animar a otros a que lo hagan esto ya lo enseña el catecismo de San Pío X cuando dice que tenemos que pensar todos los días por la mañana y por la noche al acostarnos en los novísimos es decir en muerte, juicio, infierno y gloria y dice y además también cuando estemos en ocasión de pecar gravemente porque así pues nos mantendremos unidos al Señor y no caeremos en la tentación justamente si es que es a ver lo que ha dicho la iglesia durante dos mil años no puede ser ahora objeto de irrisión o silenciado es que es una cosa tremenda y realmente y realmente no se entiende bien no se entiende bien por qué tratamos de hacernos amigos del mundo evitando hablar de los novísimos porque a la gente no le gusta oírlo pues que no le guste tu obligación nuestra obligación es decirlo bueno mi lectura es muy sencilla porque estamos viviendo es la hora de las tinieblas en mi opinión estamos viviendo la hora de las tinieblas la pasión de la iglesia y bueno ahora ellos tienen su minuto de gloria y bueno pues abundando en lo que es la necesidad de seguir el camino cristiano también las niñas en concreto Conchita dice que lo he aludido anteriormente no importa que crean en las apariciones lo importante es que se cumpla el mensaje es decir que se cumplan los mandamientos si mamáis guardaréis los mandamientos y respecto al rosario ya hemos hablado mucho y bueno pues simplemente enfatizar que Loli dice en un momento dado la Virgen me dijo que debía rezar el rosario todos los días así es y el milagro y aquí acabamos el milagro de Garabandal pues es aludido en una locución a Conchita y el señor le dice en esa locución Conchita no dudes que mi hijo hará un milagro me dejó una paz y una alegría tan profunda mayor que cuando veía a la Virgen bueno aquí acabamos porque del aviso del milagro del castigo de toda la parte profética de la noche de los gritos como precedente de ese eventual castigo relacionado con el castigo y de los dos mensajes de Garabandal vamos a hablar en la otra parte del vídeo bueno Pablo me parece que ha sido impresionante como para verlo varias veces y tomar nota que la gente tome nota de aquello que más porque claro ha sido muy muy intenso y bueno en fin muy intenso pero tengo tengo la sensación Arturo perdona que me he dejado un montón de cosas en el tintero imagínate es que podríamos estar horas y horas y horas y horas sin parar yo me quedo con esta última frase que le dijo la Santísima Virgen en locución a Conchita Conchita no dudes esto lo pondría en mayúscula y subrayado y negrita no dudes que mi hijo hará un milagro conclusión lógica Pablo es que si el señor va a hacer ese milagro es que antes va a haber el gran aviso porque el orden es aviso milagro y castigo efectivamente tal cual o sea que lo mismo podríamos decir el milagro va a ser para digamos para reforzar vamos a llamarlo así apuntalar lo que ha vivido la gente durante el aviso exacto va a ser el gran apuntalamiento total que todo el mundo va a poder ver bien entonces significa que eso que no dudes no dudes que va a haber un gran aviso también podríamos decir sí también perfectamente legítimo esa frase sí claro bueno oye Pablo pues interesantísimo seguro que la gente ha disfrutado mucho esperamos que pongáis muchos comentarios de lo que os ha suscitado esta charla de Pablo que compartáis el vídeo para que otros tengan la oportunidad de llegarle porque lamentablemente aunque tengo pues bastantes seguidores o suscriptores pero lamentablemente a muchos no les llegan los avisos entonces os pido por favor que compartáis el vídeo Garabandal lo tenemos que promover para que no pase lo que dijo el padre Pío que cuando crean sea demasiado tarde ¿no Pablo? efectivamente efectivamente importante que se conozca Garabandal para que el aviso no los coja desprevenidos porque va a ser bastante duro para aquellos que no estén preparados ¿eh? ¿quién fue que dijo que habría tantas colas para pedir confesión a los sacerdotes que no darían abasto? esto creo que fue alguien de Fátima alguno de los pastorcitos ¿no? ¿quién fue? sí, sí tiene razón no caigo ahora pero efectivamente eso se ha dicho sí sí o santo sí ¿alguna última frase o algún último mensaje o síntesis que quieras dar a los que han visto este vídeo? pues una frase del evangelio ya un poco con la vista puesta en la segunda parte del programa que vamos a hacer sobre la dimensión profética de Garabandal velad y orad porque no sabéis ni el día ni la hora pues así sea que Dios nos conceda esa gracia y que tengamos las lámparas encendidas que no seamos como las vírgenes necias y que recordemos siempre la promesa del Señor con vuestra perseverancia con la santa perseverancia don inestimabilísimo con esa santa perseverancia salvaréis vuestras almas así es Dios quiera que perseveremos y que y que demos y que demos el do de pecho hasta el último aliento que así sea pues muchas gracias Arturo muchas gracias a ti Pablo terminamos con con la oración a Nuestra Señora de todos los pueblos y la última de todas será la medalla milagrosa pero primero oración a Nuestra Señora de todos los pueblos Señor Jesucristo Hijo del Padre manda ahora tu espíritu sobre la tierra haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción de las calamidades y de la guerra que la Señora de todos los pueblos que un día era María sea nuestra abogada amén amén o María sin pecado concebida ruega por nos que recurrimos a vos amén amén hasta la próxima Pablo si Dios quiere hasta la próxima Arturo si Dios quiere que el Espíritu Santo